y otros por el delito de cohecho activo genérico propio y el tráfico de influencias, se programa la sustentación de los alegatos finales de las partes para los días 28 de septiembre y el 5, 12 y 19 de octubre a partir de las 9 horas, en tanto que los acusados en este proceso expondrán su autodefensa el 26 de octubre y el 2 de noviembre. Dos de la tarde con seis minutos. A continuación, exitosa deportes. En exitosa, presentamos, exitosa deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa deportes, con Gonzalo Núñez. Llega gracias a Dexabrón. En este invierno, protégete con Dexabrón. Penetro, para los que dejan todo en la cancha. ¡Gracias! 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 Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a exitosa. Cada vez falta menos para el debut de la selección con Juan Reynoso como entrenador. Y ya está el primer once. En realidad hay dos equipos y vamos a analizar junto con Jan Rodríguez. Ayer el debate era ¿Quién acompaña a Callings? Desde mi punto de vista y por lo que ha declarado Reynoso y lo que pretende de este equipo que es la salida limpia desde el pase del arquero, en este caso Galece, el jugador que cumple con los requisitos y reúne el perfil es Sanderson Santamaría. Para Gonzalo, Zambrano tiene que estar sí o sí por su forma de jugar, porque le da más seguridad. Se recuerdan los errores que cometió Anderson, pero es un futbolista que lleva dos galones en el pecho del fútbol mexicano, indiscutible titular, bicampeón y ahora parece que Reynoso se va a inclinar por él. ¿Cómo estás Jan? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Oscar? Un saludo para ti y también para toda la producción de Éxitos a Deportes. Así es, también mucha intensidad en los trabajos de Juan Máximo Reynoso. Ayer hablábamos con Jean Paul Cuadro, le consultábamos también algo el día de hoy, en la mañana, vía WhatsApp y me decía, bueno, intensidad, intensidad y bastante a la hora de entrenar, a la hora de trabajar. Habla mucho en el entrenamiento Juan Máximo Reynoso, trata de corregir. Ayer se vio un tema de corrección con la Padula, algunas palabras que le dijo. Se ha exagerado demasiado con respecto a lo que pasó ayer. No fue nada más que una situación natural entre un entrenador y un jugador. Incluso la Padula está de espaldas. Claro, está de espaldas. Y la gente que estaba cerca dice, la Padula estaba riendo, se relajaba, él no se molesta nunca. O sea, te llegó información que estaban que se riendo porque... Sí, y lo que pasó... Le creímos que uno estaba cochineando, oye, la Padula, así no puede. Porque una agarra y Reynoso hace un gesto con la cadera y se agarra la cara a Reynoso. Pero también pasó, Oscar, es que lo que pasa es que uno está... A ver, Conrey, cuando... Yo estaba revisando un video antes de opinar sobre el tema de Gareca molesto en el entrenamiento. ¿No? Y corrigiendo. Y también Gareca los gritos, ¿ah? Es que acá está... Corrigiendo. Sí. ¿Y cuál era la cara de los jugadores? Así, mira. ¿Sabes qué? Es que la cara de los jugadores era mirando la pelota o mirando a otro costado pero callado sin ningún gesto. Claro. Y en este caso, la Padula como que... Bueno, define con derecha, pede en el palo. Gareca... Bueno, el profesor Reynoso se acerca y le dice algo y como que también la Padula estira los brazos. Nuevamente se acerca, nuevamente los brazos. ¿Qué a diferencia? Porque es europeo, por ahí puede ser. Gesticula porque es más italiano, son de gesticular bastante. Es natural que sea un entrenamiento, ¿no? Lo que pasa es que se ha querido vender la noticia que hubo una discusión y que Reynoso lo corrigió y que la Padula se asó y por eso le replicó al entrenador. No hay nada de eso. Claro que el lenguaje no verbal de los dos genera que automáticamente interpretemos hacia ese lado. Claro, es que nos quedamos con lo que pasaba con Gareca, que no había esas cosas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Automáticamente el cerebro va donde no lo gesticulaba. ¿Sabes por qué también hizo con Gareca? Porque Gareca, después del calentamiento, le decía a los periodistas, muchas gracias, retírense. En cambio acá se ha dejado grabar un poco más la práctica y eso a veces genera que este tipo de situaciones... Pero hay un video donde Gareca está en la videna y están los gritos corrigiendo y los jugadores no están haciendo, levantando los brazos, sostiendo los brazos, o sea, están mirando las pelotas. Luis Enrique, HLotti, Mourinho, Guardiolo, o sea... Eso pasa en todos los técnicos... No, mira, es que bien Reynoso imponiendo disipido. Acá el tema para mí no es Reynoso, acá el tema no es Reynoso, Reynoso puede hablar, corregir, pedir intensidad, acercarse, indicarle, tocarle el hombro y señalar a dónde debe irla a jugar. Es un tema de Reynoso, el tema es que, por ejemplo, cuando le tocaba hablar a Gareca, y alguna vez lo vi en un entrenamiento en la videna, gritaba y todo, los jugadores miraban la pelota... Ahora, Gareca dejaba ver poco su entrenamiento, ¿no? Claro, pero hay un video que se hizo... En el calentamiento les decía, muchas gracias chicos, lo veo más tarde. Sí, pero hay un video que se hizo viral, con lo que pasó ayer, que se veía a Gareca gritando y los jugadores callados y estáticos. Escuchando a Gareca o mirando la pelota, nada más, o sea, no movían nada. Acá se hizo grande el tema porque, como que la Paula levanta los brazos, una, después... Sí, dos veces. O dos veces, eso fue el tema, porque después Reynoso puede decir y hacer y corregir lo que quiera, porque es el técnico. Claro, pero en la vida a Reynoso le va a decir, oye, está que malo eres, ¿no? ¿Cómo vas a pedir así, tú estás loco? O sea, imposible, pues, o sea... Pero siempre nos quedamos con algo, y te lo he escuchado también a ti, ser y parecer, ¿no? Ser y parecer para... Para un poco lo que se pueda malinterpretar también. Pero, ¿quiénes son los que malinterpretan? Nosotros, ¿no? Porque en algún momento acaso hay un audio, se escucha... No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Todo nace a partir del lenguaje no verbal, pero no pasó nada. Así de simple, incluso... Te llegó información. Terminó la Paula Arrín. Sí, yo también. Cuando se fueron caminando los dos, entre bromas, sonriendo, lo que pasa es que la imagen nos muestra a la padula de espaldas. Y gesticular ahí con los brazos. La típica... ¿Cómo? Sí. Ahí está justo la imagen, ¿no? Para la gente que nos sigue por televisión. Ahí está, ahí está, se va. Sí. Se acerca a Reynoso. Comerzan, normal. Y ahí está la broma. Y Reynoso le hace una broma y con la mano le dice, no, pues, ¿cómo vas a patear tan...? No, de arranque y se acerca. Mueve la cabeza, se acerca. La paula mueve los brazos, ahora nuevamente, nuevamente también se acerca a Reynoso, gesticula y todo es interpretativo, ¿no? Una simple situación que se da a un entrenamiento. Reynoso con las manos abajo y después también se agarra la cara a Reynoso, ¿no? Primer en control entre Reynoso y la padula, por favor. Es que, claro, también asumo que a los periodistas nos gusta eso. Claro. Somos así. Es que también... Pero es preciso aclarar también algunas situaciones. Pero automáticamente... La gente va a creer que Reynoso ha cuadrado a la padula y la padula se achoró. Y ya no es ese tipo que siempre muestra una sonrisa, oreja, oreja, y le replicó una situación que el entrenador en su momento quiso corregir. Automáticamente relacionamos con lo que pasaba cuando Gareca, poquitas veces que corrigió entrenamiento y se pudo ver, las poquísimas veces, como que los jugadores no decían nada. Se quedaban ahí callados, mirando la pelota, no hacían ningún gesto. Por eso también se relaciona, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Momento tenso. Reynoso tiene el derecho a corregir y a señalar y todo lo que tiene que hacer en entrenamiento porque es un técnico diferente, con otro estilo, ¿no? Y que recién llega y tiene que corregir si quiere corregir. Es su trabajo, ¿no? Reynoso se pone la mano en la cara. Claro. De una manera graficando una situación, no sé si de arquero, ¿no? Claro. Pero ahí te das cuenta que todo es natural, que no hay brogón. Ahora, ¿tú crees que Reynoso se pelearía con un jugador? ¿Y bien llegó? No solo eso, ¿con 20 cámaras alrededor? No, no, de ninguna manera. A ver, los jugadores y los entrenadores saben que cuando dan acceso a la prensa, todo se graba. Así de simple. Y hoy los lentes, las cámaras tienen un zoom espectacular que pese a la distancia van a grabar en primer cuadro cualquier cosa que suceda. Entonces, bueno, creo que se ha dramatizado y ya no da para más el tema, de verdad. Así que no hay nada que agregar con respecto a esto, no es más que simplemente fue una situación natural y que todo terminó con risas y fue una broma que hizo Reynoso en el camino y nada más. Pero bueno, lo más importante está con el equipo, porque ayer ya hablábamos del doble punta. Es decir, la padula junto con Ruidías. Entonces, algo que no veíamos hace bastante ratito en la selección, ¿no? Empezó así, careca. Pizarro Guerrero en Barranquilla, ¿recuerdas? Claro. Para Rusia. El día del partido dijo Pizarro, me faltó movilidad. Bueno, algo que veníamos anticipando, ¿no? Un partido no nos faltó gol también porque fallamos varios. Porque era una cancha muy complicada. Cuando los 1-0 nos tuvimos a Colombia, tira. Claro, un buen equipo de Colombia, cancha complicada y con años encima Pizarro y se decía que no era partido para él. Y al final arranca y después declara Pizarro que, bueno, el partido no había tenido movilidad. Bueno, algo que se esperaba. Claro, claro, exactamente. Pero da la sensación, por lo que nos informan desde Estados Unidos, es que va a apostar por el doble delantero. ¿Doble delantero? Claro, doble punta. O sea, Flores afuera entonces, Aquino Tapia, Cueva Carrillo, eso es lo que puede ser. Y atrás, Santa María con Calens o San Bruno con Calens, porque Calens imagino que es fijo, ¿no? Calens-Santa María. Ahora, yo no sé si Juan Pablo de repente me puede corregir, hay un dato. Aquino debuta en Cristal con Reynoso, ¿puede ser? Creo que sí. Buena pregunta. Muy jovencito. Muy jovencito. Puede ser. También es un jugador que le dio la oportunidad de jugar en primera, ¿no? ¿Fue Reynoso o fue Amet? Creo que fue Reynoso. A ver si Juan Pablo me correja. Juan Pablo, que tiene buena memoria y además porque es seguidor de la carrera de Aquino, nos puede aclarar. Aquino, a ver. Yo recuerdo que creo que fue Reynoso, creo. Pero el más notorio fue con Amet, ¿no? Más notorio fue con Amet, pero quisiera ver... Amet. Amet, ¿no? Sí. Amet fue, ¿no? Ahí está, con Amet, claro. ¿Por 2014? Claro, hasta le da la oportunidad de jugar contra Paranaense, ¿no? Patear un penal también. Ah, ok. Y la información correcta es esta, ya. A ver, ¿cuál es? A ver. El que lo promovió al primer equipo fue Reynoso en el 2011. Claro, cuando agarra Cristal y después se tiene que ir, ¿no? Y tenía 16 años. Sí. Ah, lo promovió. Ahora. Ah, ok. Lo hizo jugar un partido, ¿no? Sí, el torneo intermedio. Claro, ¿ves? Reemplaza a Diego Chávarri y su equipo le gana por la mínima cristal a Bolognesi. Claro. Y con Amet debutó en la Copa Libertadores. Claro, puso en primera Reynoso, pero después, como que Amet le da más minutos, ¿no? Sí. Hasta lo puso en Libertadores, contra la Toguera, contra Paranaense. Es un partido dramático hasta el final por penales y todo eso que pasó al equipo brasileño. Pero también, entonces, diríamos también que es alguien muy cercano también, ¿no? O sea, alguien que al cual aprecia porque le dio la oportunidad de jugar en primera, como también pidió fichar a Abraham. También, obviamente, que mejoró a Reynoso. Los puso también en primera Ruidías. Hay jugadores también que son de él, ¿no? De su riñón. El once que paró Reynoso hoy es el siguiente. Galésia en portería, Corzo por derecha, Calens, Santa María y López. Ahí está. Pero va a jugar ad víncula, ¿no? Por ese lado. Tapiaquino. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Ahí no vamos. Ayer discutimos Santa María-Calens y al final, Santa María que es un jugador, mira, como futbolista, Reynoso, fácil, para poder explicarle a la gente que no lo vio jugar, muy parecido a Santa María. Muy parecido, o sea, de querer jugar, salir jugando, nunca rifarla. Es cierto, también se equivocó. Para lo que pretende Reynoso, Santa María es fundamental. Claro, Santa María es, y encima lo conoce, lo tuvo en Belgar. Ahí está. Santa María-Calens, ¿y a qué más? Tapiaquino. Tapiaquino y arriba. Carrillo, Flores, Cueva y La Padula. Carrillo. Por derecha, Flores por izquierda y Cueva y La Padula. O sea, no, doble punta, ¿no? Por ahora no, este es el primero. El primero, ya. Este es el primero. Luego hubo una variación. No le va a gustar a Gonzalo, Santa María, por Zambrano, ¿no? No le va a gustar. Ahí está, Santa María. Ya llegó, ya. Porque tú decías Zambrano fijo siempre, pues. Bueno, ahí está. Ahí está, ¿qué más? Pero Carrillo, Flores, Cueva y La Padula. A priori ese. Luego ha probado con dos puntas también. Por lo tanto, vamos a esperar. Pero Tapiaquino va. Yo creo que... Tapiaquino va. Claro, claro. La dupla Tapiaquina con Salito. La mascarilla, la mascarilla. Caramba, muy bien, ¿ah? La mascarilla, incluso... Sí, no, yo me he dado cuenta que... Que protege más. Si vengo tapado, me da menos alergia. Ya, a ver. Ah, excelente, muy bien. ¿Cómo forma Pedro, entonces? Galese. Disculpe, además, Pedro. No, no, no se preocupe. Se soltaron dos pernos del soporte y he tenido que hacer... Ahora le va a echar la culpa a Cristo porque... He perdido, he perdido hoy... He perdido nueve minutos en la etapa. Nueve minutos. A ver, Tarzago, estoy de un minuto y medio el líder. Bueno, entonces ya usted pone el ceviche, pues. No, no. Hoy día tengo que sacar rojo. Andate al lado. Yo quiero ir con mi hijito. Ya. Muy bien. Con Daniel. Ya. Vamos. No, te decía que hay dos equipos. Sí. El primero, Galese, Corzo, Cali... No, no, pero no van a jugar dos equipos, Pedro. Pero uno. Ah, probado. Entrenamiento, puede gozarlo. No, pero hay dos equipos. Ay, ay, ay. Galese. Ya uno, el fijo. Corzo por derecha. Cuéntenos por uno, Pedro. No, yo creo que está mezclando. No, no, no está... Porque va a jugar a víncula. Claro que va a jugar a víncula. Por eso, entonces. Corzo, Calen, Santa María y López. No, Corzo saca a López a víncula. A víncula. Ya. Calen, Santa María, por si acaso. Calen, Santa María. Calen, Santa María. La nueva defensa de Perú en desacuerdo. Desde ahorita te lo digo, desde ahorita. Ya, ya. A los que no les gusta jugarse, bueno, yo digo, Zambrano 10 veces más jugó que Santa María. 10 veces más jugó que Santa María. Ah, no te creo. Es un decidir. No puede gozarlo, pero tienes que... No hay dos veces. La cosa es literal, pues. No hay dos veces, no hay tres veces. A ver, ¿hay tanta diferencia entre uno y otro? Sí, para mí sí. Yo creo que todo lo está llevando al tema de la expresión. Para mí, Zambrano es más jugador, más carácter. Para donde el miniaturio necesita carácter. Ah, sí, carajo. Alberto Rodríguez también tenía mucho carácter, ¿no? Por favor. Julio Belén, tampoco necesitaba carácter. Necesita... Pero Santa María, pues, no es un Meléndez ni un Rodríguez. Hay que jugar en México. Tremendas pelotas tontas que perdió la vez pasada. Bueno, son dos errores. Ya, está bien. Dos errores. Eso no va a acabar con su carrera. Hay que renovar la confianza. Está bien. Por supuesto, es un buen futbolista. Escúchame, mantenerse dos temporadas titular en México y ser campeón... Y será un acierto total de Juan Reynoso. Para mí es una contradicción, una aberración decir que a un jugador le falta de personalidad cuando es dos veces campeón en México. Será un acierto de Reynoso jugársela por Santa María y que rinda. Y para mí la explicación está clara y el técnico lo ha dicho. Que juega mejor y sale jugando mejor. En todas las conferencias ha dicho, queremos salir jugando. De Reynoso le gusta salir jugando. Quiere arriesgar, quiere arriesgar. Así es. Lo que dice lo lleva al terreno. Cosa que con Gareca no había tanta convicción. No. Y tú renegabas. Los pelotas. Sí, claro. Bueno, ahora tienes a un central que te va a ayudar y te molesta. Agarraba y contaba los pelotazos. Los contaba. A mi hijito lo tenía contando con palitos. Bueno, contaba aquí también. Un día llegamos a 18 en un tiempo. Pelotazo de Galeza en medio. Bueno, ¿cómo evitas eso? Con centrales de otro perfil. Claro. Ahora, te digo algo. Con Yotun, imaginemos al mejor Yotun. ¿Qué nos daba Yotun? Salida, amplitud. Buen pase en la mitad de la cancha. Cambio, orientación también. Buena salida. Buena distribución. Claro, dentro de las virtudes de Aquino, ellos no se caracterizan entre Tapia y Aquino por esa salida o por el super pase que tienen para que el equipo desde atrás… Claro, por ahí Aquino apuesta al pase corto y a llegar, a llegar a dar con rival. Por esto prefiero un central que te ayude. Para combinar. Para compensar. O sea, tiene cambio de orientación Yotun. No tiene cambio de orientación aquí, ¿no? Pero sí de juntarse, hacer paredes, de trepar al ataque, ¿no? Ok, ok, ok. Ayer aprendió bastante de fútbol. ¿Qué más? Me quedo esta tarde escuchando unas charlas magistrales de Xavi, de Xavi Hernández. ¿Qué tipo? ¿Cómo sabe? Gran alumno de Guardiola. Gran, el mejor. El mejor alumno de Guardiola, creo yo. Es que también tuvo grandes técnicos también. Y Guardiola es el mejor entrenador. Van Gaal. ¿Alguien lo duda? Rijard, Guardiola. Hoy es el mejor entrenador. Cuando estaba en Alsat, le hacen una entrevista muy buena. Me hizo dudar, me hizo dudar Jürgen Klopp. Pero hoy, ese equipo va camino a ser campeón, te aseguro. No hay forma que lo haga. No hay forma. Ahora dice que ya no es Guardiola, porque la juega con un 9. ¿Y? No juego tampoco con un 9. Pero en el Bayern juega con Lewandowski, ¿no te acuerdas? Claro. Sí. Claro, en el Bayern juega con Lewandowski. Aunque no se ha llevado tan bien con los 9 en tu carrera. Y la pregunta de la conferencia de prensa, que es buenísima. No sé si la podemos poner, la ponemos ahí rápida, chequea, con Guardiola. Y hay una conferencia de prensa donde habla, ¿qué va? Lewandowski o Jal. ¿No? O sea que, y cómo Xavi explica. No, son muy buenos. Y Xavi explica la importancia del 9 para que juegue. O sea, cómo el tercer jugador en el Barcelona es fundamental. O sea, sale jugando, ¿ya? Un pase, el tercer pase, ese destino, viene el 9. Del medio hacia el 9. El 9 acá. Y acá ya se abren, se voltean y quedan 3. ¿No? O sea, bien, bien bacán. De verdad que les recomiendo ver eso, ¿ah? Oye. Es que Guardiola siempre ha sido muy de los 9 no posicionales. Ayer no tenía teléfono, porque el patrón del mal, ¿no? Pero ya está, ya, acá el servicio técnico de Chaka. Nada, hermano, pésimo. Me lo resentió y me lo cagó peor. No puede ser. Ya no puedo entrar. Chaka, ¿dónde estás? Venga, venga, venga. Andale la situación. No sé qué problema tenías el teléfono. ¿Cómo no vas a...? Chaka, volver a poner todo, resenté al teléfono, lo mató. Así te dice. O sea, estaba con cuidados intensivos y tú te cargaste que el ahogado se muere, Loría. Se muera. Cuando tú contrataste ese servicio, te dijeron, se va a borrar todo lo que tenés tu teléfono. Y dijiste, sí, acepto. Sí, pues, sí. No tienes por qué reclamar ahora. Sí, 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 está bien. Está buscando que le devuelvas la plata. Y tampoco le devuelvas su devolución de... Lo que tenías que hacer ayer es asumir que tenías un teléfono prácticamente nuevo y descargar todo desde... Es muy desgraciado ese patrón, ¿no? Bueno, es una seguridad. Te equivocas dos veces y te jodiste. Exacto, hermano. Tienes que botar el celular o lo reseteas y vuelves a bajar todo. Claro, es por seguridad, pues. Ya no tengo Google, ya no tengo nada. Claro. Es que también ahí tienes tu correo, tus cuentas, todo. Hay gente que tiene eso. No funciona ni el teléfono. Es mejor el Face ID, pues. O sea, con el detector de rostro, al toque, ¡ping! ¡Claro! Pero tu teléfono no tiene. O en todo caso, los números. No, es que a veces me reconocía y a veces no. No, cuando me despertaba con los pelos muy parados no me reconocía. No sé. Otro castor. No reconozco a este castor, decía. No reconozco a este castor. Bueno. Pero ya parece que va a estar listo día en la tarde. Nada, tengo tres números apuntados. El teléfono no más. Felizmente sí, el directorio telefónico. Pero garantido, pero tú antes tenías una agendita donde guardabas todos tus teléfonos. No, ahí está todo, está. Pero he guardado acá uno. Y hay que actualizar, pues. Sí. No, Gonzalo tenía una agenda donde tenía todos sus contactos telefónicos. Para lo que por ahí me quieren escuchar y no pueden es que el teléfono está. Vamos con Penetro Forte. Vamos con Penetro Forte. Para toda la gente que hace deporte y además que deja la vida en la cancha. Claro. Tiene que comprarse Penetro Forte porque la verdad te alivia de todo. Calambres, torceduras, dolores de espalda, quince, artritis. Recuerda, Penetro Forte es un producto de laboratorios tramosoíticos. Marcos, confianza de siempre. Gracias a Penetro. Ahora llegaba y había una señora que agarraba una bolsaza de toronja en la espalda. Y yo le digo, señora, ¿cómo puede cargar? Yo le digo, no, hijito, yo estoy acostumbrado a esto. No, mi amor. Uso mi Penetro. Uso mi Penetro. ¿Ah? Qué rico el juego de toronja. Sí. Espectacular. Entonces Perú, el 4-2-3-1. No, 4-4-2 va a ser. 4-4-2 no, pero dicen que va a jugar Cueva, Carrillo y Flores. Y el otro equipo es con doble punta, ¿no? Ah, y Díaz y Lapadula. Sí, sí, sí. Aquí no, Tapia. Tiene que jugar doble punta. Doble punta, ¿te parece? Claro. Pero para ti el delantero ideal para completar el doble punta. ¿Pero cuáles son los dobles punta? Porque históricamente, yo te he escuchado hablar muchas veces, Gonzalo, de repente me vas a corregir ahora, que no funcionamos con dos puntas, siempre con un punto. Históricamente los resultados se sacaron con un punto, no con dos. Pero es que el Chato de repente responde en esa posición más retrasada donde va a encontrar más espacio porque ya no lo van a poner cuando Perú esté perdiendo, cuando Perú esté complicado. Pero Ruiz es más un definidor, Gonzalo, no un delantero por fuera. Reynoso, así como creen. El éxito de la carrera de Ruiz Díaz es en el área. Reynoso, así como creen. Andrés o Santa María creen en Ruiz Díaz. Sí, pero en Ruiz Díaz de punta. Media punta. No, pero Ruiz Díaz ya tiene 31, tiene 20 y es un jugador más en el área. Como dice Óscar, el negocio, él ha sido en el área, es un rematador. Un cazador. Se desmarca muy bien. Es muy probable que juegue 4-4-2 con Ruiz Díaz y con Lapadula. ¿Y otro delantero tenemos para...? Nada, para la segunda punta. El cojo es el segundo punta. El cojo de Ormeño. No hay media punta en el Perú, ¿no? Sí. A ver, uno que podría ser... ¿Uno es mejor en media punta? Para mí no es media punta, es un delantero centro. Claro, por más que sea... ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Cuando los dos, de alguna manera, saben salir del área. Ahora, sí, pero el que tiene más recursos para jugar de espaldas es Lapadula. Sin ser una maravilla, ojo, ¿no? Sin ser guerrero, por ejemplo, ¿no? Que se salía a jugar de espaldas de una manera tremenda. Claro, el control, sobre todo el balón, con el mulo, con el hombro, con lo que sea. Ah, no, pero el complot no me deja hablar, ¿verdad? Cosas buenas de Guerrero, ¿no? ¿Qué cosa? El complot dice que tengo que hablar cosas malas porque me pagan. Entonces yo no me pago este mes. ¿Y alguna vez que dijo esto Guerrero? Que vi un complot que me pagaba a mí para hablar. No marca goles, ¿no? Hace tiempo. Sí, güey. ¿Cuándo fue la última vez que marcó un gol, Paolo? Hace un año. Con el abadino ha marcado. Sería buenísimo que marque un gol ya. Sí, sí. La última vez que Guerrero marcó un gol fue el 15 de agosto del 2021. ¿15 de agosto del...? 4 de agosto al Fluminense. ¿Cuál es Inter? O sea, no hace un año. ¡Un año! Vamos con Dexabron, señores. Gracias a Dexabron. Ya saben, que se vayan, que se vayan. Los síntomas del resfrío. Gracias a Dexabron. Se va la fiebre, la congestión, el dolor de cabeza, la tosia, el malestar general. ¡Chao! Ya sabes, pide Dexabron en tu farmacia más cercana. Ya es que los síntomas del resfrío y la gripe se vayan al toque. Dexabron. Un producto de laboratorios farmacéuticos marcos. ¡Confianza de siempre! ¡Pausa! ¡Vaos! ¡Volvimos! La hora en Exitosa. Dos de la tarde y veintinueve minutos. Tú escuchas Exitosa. Hechos. Resfrío y gripe sin solución. Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. ¡Achú! Dolor de cabeza y congestión, que se vayan, que se vayan. Dolor de cuerpo, fiebre y tos, que se vayan, que se vayan. ¡Paren, chicas, paren! Tómate ahora tu Dexabron y cantemos juntos esta canción. ¡A los síntomas del resfrío y la gripe! ¡Que se vayan, que se vayan, que se vayan! Dexabron, pídele en tu farmacia más cercana. ¡Confianza de siempre! Cumplimos treinta y cuatro años de historia y lo celebramos con el mejor equipo. Convocamos a nuestro capitán, Pedro Galese. A José el Carpintero, el rey de las oportunidades, que con un crédito veloz hizo crecer su negocio. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García, que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo, una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo, la caja del Perú. Estibadores, ambulantes, arrenderas. Todos los peruanos que sudamos la camiseta, porque día a día dejamos todo en la cancha. Al final de cada jornada merecemos una buena recompensa. Penetroforte, alivia el dolor de espaldas, esquinces, monotones y artritis. Penetroforte, para los que dejan todo en la cancha. Pero ya sabes, yo no te la voy a regalar. Pilo en tu farmacia o botica más cercana. Laboratorios Farmacéuticos Marcos, confianza de siempre. Las noticias que otros diarios ocultan, exitosa, las publica. Su amplio tiraje asegura una importante lectoría, que lo hace un diario de referencia. Con más información, columnas de opinión, entretenimiento y siempre con la verdad. La exitosa, el diario político, más vendido y leído del Perú. Atención, que andamos por la calle. Ya es oficial, estoy en Radio La Calle 96.1. ¿Quién te va a hacer equivocar? ¡Escuta la calle! Radio La Calle en Lima 96.1 Exitosa Perú, nace en lo profundo de nuestra patria, en el corazón de las provincias. Somos una marca informativa sólida, que te escucha y defiende tus derechos. Con sus filiales en costa, sierra y selva, te informa con la verdad, sin pausas ni interrupciones. En Lima 95.5 FM, exitosa Perú. Ok, y hoy día la gente de exitosa deporte se va doblada, se va contenta. Si es que vienen rápidos, si es que vienen tranquilos, si es que vienen respetando las normas de tránsito, los primeros 20, amigos del volante, 20, tendrán sus premios acá en Exitosa Deporte. ¡Bravo! Muy bien. Como siempre, Exitosa regala, pues hermano, regala. Así nomás no te regalan, ¿no? Otra vez, no te la voy a regalar, ¿ah? ¿No? Pero ya este no te lo voy a regalar, ¿ah? ¿Cómo dices? Sí, sí. Me suele bien, ¿no? Este, a ver, pongo en esa parte. Espuma es imagen de penetro. A ver, pongo en esa parte. Es buena esa parte, bien, escuchen, ¿ah? Ya. ¿O pillose? ¿Qué maricón eres? Ya. Este, no te lo voy a regalar. Guardia Civil 674, cruce con la Avenida El Sol en La Campiña, Chorrillos. Usted viene y al toque recibe su premio sorpresa de Exitosa Deporte, que como siempre premia a los taxistas que nos acompañan día a día desde hace ya 11 años. Guardia Civil 674. Ahí pues es donde dice siempre que... 12 años, ¿no? Octubre. Que cumplimos 12 años. 12 años. No te puedo creerlo. 12 años. Impresionante, ¿eh? Está bien, ¿eh? Estoy contento. Se viene el quinceañero, entonces. Siempre he sido feliz en esta radio, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, este... Hablemos de lo que se viene en la noche. Vamos a tener una nota especial que nos está prometiendo Juan Pablo. Una nueva edición de Los Especiales de Papita. Los Especiales de Papita. Claro, pensando en Año Nuevo. Sí. Se confirmó la noticia, ¿ah? Vamos con Favo. Se confirmó la noticia oficial, ¿ah? Ya. No es más común. La noticia oficial, ¿eh? ¡Fao! Dale, llame. ¡Guas! Grande descuento de camiones Favo y San Bartolomé. Camiones Tiger, BR y BH en furgón y baranda. Un superprecio de 2 a 6.5 toneladas de carga útil para tu negocio. Llévatelo desde 17.990 dólares. Comunícate con los asesores al 717-6868 para cotizar tu próximo camión Favo. ¡Fao! Y de Ocran, señor. Y también. ¡Qué buenos ternos! De Ocran, ternos. Confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítenos en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra. De Ocran, ternos. A tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búscanos en todas las redes sociales como De Ocran. Ahí está, mira. Te he gustado. Te he gustado. Mira, ahí está. La combinación, ¿ah? Camisa de Ocran. Muy bien. Saco de Ocran. Muy bien. Ahí está. Ahí lo sacan fijo, ¿eh? Buena, buena combinación. Lo dejo acá, ya. ¿Cómo? Acá, acá lo dejamos acá para que se mantenga limpio también. Si no, ya tiene miedo que lo persigan en la avenida Guayla. Allá lo miran de costado y ya va. Lo está persiguiendo todo el mundo. Claro, con el terno. Pero va con su seguridad, Juan Pablo Torres. Pero tiene un delirio de persecución tremendo este señor. Se sube al taxi. ¡Cállate, cállate! Estos taxistas graban todo, graban todo eso. ¿Me puedes hablar del taxi? Bueno. Te calla. Te calla. Yo le trato de cuidar al señor. ¿Qué me graben, pues, hermano? ¿Cuál es el problema? Ya, 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 no se me graben, pedo. Te trato de cuidar, pero bueno, ya. Oscar, pues no dicen nada. Estos saben todo, estos saben todo. Es que este señor también no hace caso a nada. Lo trato de cuidar, pues. Lo trato de cuidar. Lo trato de cuidar. ¿Qué, señor? Lo trato de cuidar así para estarlo yqueado? Bueno, bueno. Pero ten cuidado, pues. Es que si era algo muy fuerte, pues, ¿o no? Es que el lenguado, señor. Claro, claro. Que ahora bajo ese 30 años de la vida me han grabado. Pero Gonzalo también habla de todo. Es que hace 30 años no había celulares. Claro, pues, Gonzalo. Los últimos 10 me han grabado. Claro. Porque los últimos 10 andas en bici, moto o en auto. Claro. Entonces, pues. Bueno, pues, a ver. Pero siempre subió bastante. No, poco, Gonzalo, poco. Pero poco porque estás... Tenías carro, tenías moto, tenías bici, moto. O sea, como dice Oscar, una toco. Tengo auto, tengo casa. Tienes trabajo. Ganas bien, no vengas a robar acá. Harta lana. Ha quedado esta parada en Perú, ¿no? Bueno, bueno. En México es normal, pero acá ha quedado. Deberíamos grabarla, de verdad. ¿Qué te pasa? Tienes carro, tienes casa. Tienes carro, tienes trabajo, tienes seguro. ¿Qué te pasa? Ahí está, bueno. Seguro nuevo. Ahí está. Es muy buena esa, ¿no? Sí, muy buena. Pero ahí no tengo mucha repercusión. Acá un poquito más, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Sí. No, pero la deberíamos poner acá porque es para... ¿Para qué? Para Abraham. Y también para Oscar Romero también, ¿no? El jugador paraguayo de Cruz Azul. Ahí está, ¿no? Somos los primeros avergonzados por lo que ha pasado. No, no, no creo. Escúchale, escúchale. No creo, no creo porque tú al fiel sábado te estaban pagando millones por caminar en la cancha. ¿Sabes cuánto paga una persona por un pinche boleto? Neta. Si no quieres, si no quieres, no vengas a robar al país. Tienes carro, tienes casa, tienes todo, cabrón. ¿Qué te falta, güey? ¿Qué te falta, cabrón? Tienes todo. Tienes carro, tienes casa, tienes todo, güey. O sea, el que va caminando cobra poco, ahí sí no le reclaman. No, es que son juegues, es que también el contexto... No le vengas a robar al país, mire esa frase tan escúpida. Es que son dos juegues extranjeros, pues, ¿no? Que le exigen, obviamente, un poco más que al jugador nacional porque vienen a ser titulares y a jugar muy bien. No, que está mal, está mal, pero bueno, se querían manifestar. ¿Cuál es la explicación de Guardiola por qué Messi a veces camina en la cancha? ¿Por qué estás pensando en el partido? Y es verdad, lo enfocan y el pato está así. Como que está leyendo. Está leyendo el partido. Está leyendo, está leyendo y sabe por dónde pinga aparecer. Si, el mundo del fútbol se va a perder un gran técnico porque no lo veo a Messi como entrenador. No. No, ni hablar. Muy introvertido. No, 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 no. Muy introvertido. Es una estratega, pero con la parte de los pies, no con la pisarra. Va a descansar después de esa estratega. Cuando se lo presentaron a Guardiola, fue en la cafetería de Barcelona, y dice que el pato era lo más tímido del mundo, un chibolito enano. Estaba así. Claro, tímido. Y a la hora que entra a la cancha, eso fue una cosa de loco. De loco. O sea, una transformación increíble de Messi. Y después fue difícil para Guardiola romper los estatus, el nivel de salarios, porque Messi estaba mucho más abajo que todos, pero en la cancha era un... Claro, el famoso manejo de grupo, ¿no? Hay que saber, por más que sepa mucho de táctica, estrategia, Guardiola, y que muchos jugadores han aprendido, pero el tema del manejo de grupo también es clave y vital para manejar... A ver, la sensación para algunos, que no les cae, que si sale campeón, este año ya no es Guardiola. Porque salió campeón un 9. Yo me acuerdo que... No, vas evolucionando, ¿no? Yo me acuerdo que quisieron ninguniera Guardiola una periodista española y estaba en la mesa valdando. Uy, ¿para qué hizo eso? Nunca lo vi tan furioso a Valdano. ¿Cómo? ¿Y cuánto ha ganado Guardiola que a ti te gusta solamente ganar y no te gusta el fútbol artístico? Mira, ¿cuánto ha ganado? O sea, que porque no gana uno solo la Champions, indignó Guardiola como nunca, indignado porque hicieron... 14 títulos de 19 con Barcelona. ...que había fracasado porque no había ganado la Champions. Ahora, querían que vaya a la Premier League y que la gane a ver seguidamente, porque es más difícil que Alemania y España. Y de seis campeonatos ha ganado cuatro. Claro, claro. En la Premier League, ahí también Guardiola. Y esta, yo creo que se iba a ir a la Champions. Ya con Haaland yo veo que la situación... Ya, tendría que ser, pero bueno. Los números de este tipo son... Nunca hay que descartar al Real Madrid. No anda mal PSG. Justamente habla de eso, Guardiola. Habla de eso. También es importante. Acá, Cristian, solo el audio, ¿ah? Nada de imagen porque ahí nos pueden... Por eso sale en Facebook, sale todo. Claro, claro. Pero habla de la posibilidad de la Champions, de lo que está pasando. De lo que está jugando Haaland, de lo que está jugando el chico... Te encantó escuchar a Xavi, entonces. No, a Guardiola. Guardiola. A Guardiola. Sí, bueno. Habla de todas las bondades que tiene Haaland, que dice que la gran virtud de Haaland es estar en el lugar preciso en el momento preciso. Y uno de los engreídos... Y un segundo antes y un segundo después. Se está hablando en España que uno de los engreídos de Guardiola y de Xavi, ¿no? Sí. Sergio Busquets podría ser su última temporada. Se está hablando bastante... Ya, ya, ya. Es muy probable. Claro de Busquets es uno de los engreídos. Se está hablando. Vamos a ver si se queda más tiempo. ¿Pique se va a quedar más tiempo sentado? No, Pique ya no. Pique creo que se va también, ¿no? Jordi habla. Pero Pique dijo, yo me retiro el... Si el Barça no me quiere, me retiro el fútbol, dijo. Así dijo. O sea, él dijo ya hace un par de temporada. El día que no me quiera el Barça, el día que ya me quiera echar, yo agarro y me... ¿Quién ha dicho? Pique dijo. Ya no va a... Bueno, en la Copa del Mundo va a ser suplente, ¿no? Porque la dupla es Pedri y Gabi. Claro. Busquets. Claro, Busquets suplente. Pedri y Gabi tienen que jugar. Y Pique. A menos es lo que está probando Luis Enrique. A Pique los 100% de los servidores. No, no, no. No, Pique ya no está. Él renunció en 2018. Claro, la dupla es Pau Torres y Erick García. Claro, pero ya, ya, Pique dice, campeón del mundo, campeón de Eurocopa, ya, pues ya, ¿qué más quieren? ¿Quién son los centros de España? Pau Torres y Erick García, los dos. Juega Jordi Alba por un lado, Carabajal por el otro. Erick García es bueno. Pedri y Gabi. Unai Simón juega el arquero, ¿no? Es una selección. Rodri. Renovada, joven. Asensio. Es muy buena. Y... Álvaro Morata. Morata. Y Morata, que es el 9, ¿no? Criticado siempre. A ver. Asensio, Ferran Torres y Morata, los tres. ¿Qué ha pedido Gonzalo? Un poquito de speaker, porfa, Cris. Lo que dice Guardiola un poco sobre Haaland y... Y Lewandowski. Estuvo a los dos, ¿no? Cuidado que hay un corte a la mitad. Dale. Chau. Los números de Levi en toda su carrera en Dortmund, tantos años en el Bayern, y mira ahora en el Barcelona ya. Nuestro chico, que es mucho más joven que Levi, pues también tiene unos números petal. Los dos son top class jugadores. Levi ha hecho una carrera increíble en Alemania, en toda, y aún... Porque es un portento físico, se cuida probablemente de los mejores profesionales que he encontrado o visto en mi vida. Tengo una mujer que le ha educado mucho en la alimentación, en el cuidado, y hace que pueda alargar la carrera mucho más años. Ya se ve ahora. Y Erlindo, pues nada, 22 años y todo su futuro para adelante. Es ambicioso y, nada, encantado. Ahí está. Esta es la más corta, hay una un poquito más larga que explica más. Pero creo que ya ganó 4-0 en Sevilla, ¿no? El equipo de Lopetegui, a Sevilla, en el Sánchez-Picuá. No, el equipo de Lopetegui es otro. Según él, si ganas una visita, gana los tres locales, estás adentro. Claro, son 12 puntos, pues, estás adentro ya. Pero obviamente que quiere quedar primero para el tema de un rival menor. Fue muy bueno, a mí me encantó. Sí fue bueno, ¿no? Sí, pero el propio Terzic, cuando pasa línea de 5, se mete atrás. A ver, ese partido es increíble porque... Estaba ganando. Según él, no lo merece. El City no estaba jugando bien, no había generado una... Minuto 75, el City no había rematado una vez al arco. El Guardiola también se lo critica a veces también porque... Pero no, es muy honesto. No, claro, pero también se lo critica por el tema de la Champions, que no logró la Champions con el Bayern, que no logra la Champions hasta el momento con el City. También, también... Y puede ser el lado con el Barcelona. Claro, también tiene dos. También tiene enemigos también en el mundo del fútbol Guardiola. Sí, claro. Son anti-guardiolistas. Yo digo que en el programa Galván, Mauricio y Peter Areva son anti-guardiola. Pero en el partido... Anti-guardiola, ¿puedes creer eso? En el partido contra... No importa, ¿cómo ganas? La cosa es ganar. En el partido contra Ormond tuvo la plata del partido. Sí. Pero no generó. Una posesión abusiva, fue. Pero no generó, pero tuvo la pelota. Pero no, según ellos ya no privilegian la posesión. Sí, tuvo la pelota. Ya no, ya. Eso era antes. Ahora con Haaland ya es otro guardiola. No jodan. Es el mismo. Es la misma idea. Con un jugador simplemente más efectivo arriba. Con el Dortmund no generó las que se acostumbraba a jugar. Es verdad. Ni siquiera aproximaciones. La posesión terminó 66-34. Claro. Claro, claro. O sea, pero tuvo la pelota. No supo qué hacer con la pelota. Muchas veces en el partido. Sobre todo al final, si se abrió el arco. Claro. Pero mantuvo lo que siempre dice Guardiola. Me importa un comienzo que me critiquen. Yo voy a manejar la pelota. No voy a cambiar. No, pero profe. No, no voy a cambiar. No va a cambiar. La pelota es mi punto. Escúchame. No voy a cambiar. Yo no le quiero dar la pelota al otro. Por más que no generó con Dortmund. No generó. Si el otro no la tiene, no me va a ganar. Así es simple. Es que no encontraba grietas en el Dortmund que defendía muy bien. Claro, pero igual. Pero mantenía la pelota. Claro. De un lado a otro lado. Pero mira cómo se la reiniciaba la jugada aún con Haaland. Se la rebuscó Haaland. Pero contribuyó también el entrenador del equipo rival. El primer gol llegó una sorpresa. ¿Usted cree que sin Haaland ganaba? No. Es difícil hoy hablar que sin Haaland no ganas porque es un jugador que te acerca siempre al 1-0. Lo que te decía de Guardiola Keyes, Guardiola. Desde que llegó Erling, somos un equipo que puede remontar partidos. Antes no. Antes teníamos que comenzar ganando para ganar. Si no, no ganábamos. Nunca hemos sido un equipo remontado. Llegó Haaland. Ahora sí tenemos la fe y la confianza de que tendrá una Haaland y podremos remontar. Y él no se opone a que salga del área a jugar. Desde que llega Guardiola al Manchester City, ¿cuántos futbolistas fuera de series o cracks que pueden ganar partidos solos tuvo? De ese nivel. Como Haaland. ¿Está ganando solo los partidos? No. Te digo que ahora, a diferencia de otros planteles, tiene un fuera de serie. Tiene un top mundial. Tiene un crack. Tiene un goleador que va a romper todos los récords. Está el que aparece. De cara al gol. Pobre Alan Chirin. Se acabó su récord en la premia, ¿no? Porque va a superar. Está el que aparece. De cara al gol. Lo que hizo en el 92. De cara al gol parece ser un Messi nuevo para Guardiola. De cara al gol. En el área. En el área. En el área es letal, ¿no? Pero en el último partido, el tercer gol, sale del área y con poca fantasía, ¿cierto? Con mucho criterio. Engancha. Pone el cuerpo. Ve pasar por la derecha a un compañero. Se la da. Se la da. Y bueno, llega el gol para que convierta a Foden, ¿no? Claro, 11, 11 goles para Jal. No, el 14 tomándolo en cuenta la Champions. La Champions, pero en la Premier 11 goles. Lleva 11. ¿Cuántos partidos? ¿Ocho partidos puede ser? A ver, déjame chica. El récord lo tiene Alan Chirin. No, tú número 2. Con 34 goles. Es que... Cuida mucho su récord, ¿no? Tiene de compañero, yo cancelo. Tiene de compañero. Y Foden también. Amarés. Foden. De Bruyne. 7 partidos. Gundogan. O sea, no sea malo. Bernardo Silva. 7 partidos, 11 goles. Mira, imagínate. Pero es que los que decían, no, no es para el estilo del Barça. Y con la selección noruega, tiene 20 partidos, 20 goles. Creo que no lo vamos a ver en un mundial. Lo que pasa es que ahí está el lindo del fútbol, ¿no? Porque muchos decían, ¿no? Y criticaron contra el Liverpool. No, ya ven, no es para el estilo Guardiola. Yo decía, ¿cómo no va a ser para el estilo si se va a cansar de recibir pases de gol? Se va a cansar con De Bruyne, con Gundogan, con Foden, con Cancelo. Se va a cansar de recibir pases de gol. Es lo que dijo... ¿Cómo no va a ser para Guardiola? Sí, es un goleador. Claro, claro. Se adapta a cualquiera el goleador, al estilo Guardiola. Es una frase más del prejuicio que de la realidad, porque un goleador de la calidad de Jalán... ¡Calamba! Lo quieren todos los enteros en el mundo. Y te puede volver a un partido en una situación que nadie lo espera. Y de los diferentes estilos. En todos los estilos. Escúchame, el gol que marca es un homenaje a Zlatan. Sí, sí. ¿Quién lo puede hacer hoy? Guardiola dijo... ¡Es una burla! Ahí un gol que hace cara de F. es igualito. ¿Sí? Una locura. ¿Lo he visto? No lo he visto. Lo vi después. ¿Lo viste? Es un gol acrobático de Cruyff, sí. Pero ahora últimos siempre los hizo más Zlatan, esos goles tipo de Jalán. Sí, eso es acrobático. Pero estas cosas ya son indefendibles. O sea, ¿qué le puede reclamar a un central, a un defensor, a un jugador que está delante del delantero que hace esta pirueta y que rompe todo lo que uno podría esperar? Oye, que no es un gol normal. ¿De cabeza era imposible que lo meta? Lo que pasa es que lo que dijo acá el ex técnico de Valle, ¿no? Muy adelante. No te gana... Un dato, ¿no? Por eso es técnico, por eso sabe más que cualquier periodista, el entrenador de Valle decía... Bueno, más de unos 90, pero no. Ramírez. Ramírez, que dijo acá, ¿no? Y le explicó lo de Haaland. Que le cueste el primer toque y que le sorprende a él que si no tan alto y tan fuerte, no te gana por potencia arriba. Te gana por desmarque de cabeza. Por intuición. Desmarque, sobre todo. Te desmarca muy bien. Su técnica de cabeceo decía Miguel Ángel Ramírez, no es tan buena. Llega al momento y al lugar exacto en el momento. Sí, pero apuntó que tiene que mejorar la técnica de cabeceo. Sí, claro. Y el primer control, y lo comparamos con Benzema, que es un maestro que rompe todo desde... Que controla la pelota. Y en el cabeceo sí Lewandowski, por ejemplo, está un paso arriba, ¿no? Pero tiene algo que... Está fascinado con el otro chico Álvarez, te digo. Ah, Julián Álvarez, un delanterazo. Juega bien también. Está muy bien, muy bien lo vea. Lo que pasa es que Álvarez puede entrar en un segundo tiempo y juntarse con Haaland porque tiene gol y también tiene pase gol Álvarez porque también hacía jugar el equipo arriba. Es un gran rematador. No solamente es goleador Álvarez, sino que juega muy bien fuera del área. Tiene idea, tiene criterio. Así es. Bueno, la próxima semana el nuevo Champions, ¿no? No, y mañana arranca la UEFA Liga de Naciones. Muy fácil, ¿no? Sí, bueno, el cuadro del Manchester City que viene a dar dos victorias consecutivas. Consecutivas, atención. Vamos a ver. Sí, se reinicia el 4. Anda bien la liga también, ¿no? Sí, anda bien la liga. No, ese equipo pinta para campeón de todas. Entonces... El que no anda bien es el Bayern. Sí, no, perdió. El Bayern nunca, nunca, nunca se vio ir rogando. Tú miras la tabla de Alemania y parece una broma. Parece una broma. Pero tuvo dos partidos bravos y los ganó los dos, ¿no? Y los dos mereció ganar por todo lo que hizo en el segundo tiempo, sobre todo con el Barça y también por cómo jugó con el Inter. Así es. Al Inter lo superó desde principio a fin. Sí. Y al Barça lo superó desde el segundo tiempo. El Inter le regaló la mitad de la cancha, ¿no? Lo peor que puede hacer un equipo es no neutralizar el medio y permitir que la volante del Bayern pueda hacer lo que le da la gana. Sobre todo al maestro Kimmich. Sí, pues, este, pero, a ver, vamos a ver qué le toca a... Vamos a ver qué viene, ¿no? Hemos escogido el partido del Inter, ¿no? Claro, con el Barça. Con el Barça. Y también el Benfica-PSG. Porque Benfica creemos que lo va a complicar un poquito a PSG, ¿no? Fue de casa, el PSG puede... Ese partido se fue el día miércoles 5 de octubre a las 2 de la tarde. Sí, 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 claro que sí. El Benfica viene de ganarle al Maccabi Haifa, un partido de puro trámite, nada más, pero vamos a ver el equipo de Roger Smith. Vamos, vamos, Amigdazol, Amigdazol, al ritmo de Bartola. ¿Sabías que ahora hay un nuevo Amigdazol que también es antibiótico? Como diría Bartola, sí, mi amor. Nuevo Amigdazol Plus en comprimidos para chupar con triatricina. Alivia la clara pera, el dolor por heridas, lesiones y también infecciones en la boca y garganta. Amigdazol Plus para nuestra boca y garganta. Lo mejor, laboratorios farmacéuticos marcos, confianza de siempre. Gracias a Amigdazol. ¿Cuál era la solución este? ¿Cuál era la solución? Cambiar del lado, este que siempre es ahí, acá. Claro, ahí está. Hay alumnos que lo cambian caprichosamente, no sé por qué. ¿Qué cosa? Que cuando tú agarras esto y le das Enter, ¿dónde? ¿Acá o acá? Se supone que es a la izquierda, ¿no? El primer clic y a la derecha es el anticlic. No, que es a la derecha. Bueno, ahí están los 20 amigos del volante y ahí va, y ahí va. ¡20 más! ¡20 más! Aprovecho, ¿ah? Se volvió loca, la señora Ester Capuñáez. ¿Qué pasa, Ester? Bueno, regalos para todos. Aprovechen, aprovechen. Se le va a ir a la locura. Guardia Civil 674, cruce con la Avenida del Sol en la Campiña Chorrillos. Vengan al toque a la Corporación Universal para recibir su premio. 20 amigos del volante. Apúren, ¿ah? 20 amigos del volante. Al toque, al toque, al toque. Guardia Civil 674, la Campiña de Chorrillos. ¿Ah? Ya he hecho una alameda en la Avenida Matelín, una alameda, ¿no? Por el medio de la... ¿Ya está allá? Ya está allá. ¿Sí? ¿Qué tal ha quedado? Muy bien. Ayer casi atropeo, señoras. No podían ampliar un carril mejor la Avenida Matelín. Sí, pero bueno... Es que es un cuello de botella, pues, por el Metropolitano. Exactamente. Bueno. No hay solución ahí, pero bueno, he hecho una alameda para que la gente camine por el medio. Otro lado. Ya tranquila, ya tiene por dónde caminar la gente, ¿no? Pero sí me parece una buena obra. A ver, UEFA Champions League... Todavía en un par de semanas, ¿no? Hasta el 2 de octubre. Sí, sí. ¿Y tú sabes qué? ¿Por qué este octavo de final se juega después del Mundial? Claro, por eso que está bien apretadita la fase de grupo. Sí, claro. Nunca antes visto, ¿no? Nunca antes visto. Estamos con un calendario a full. Copa. Claro. Diez semanas. O sea, el fin de año va a estar un monstruo para el fútbol. Claro que sí. Como nunca. El Mundial siempre se lleva la atención de todos, seguramente se hablará ahí mucho de la Copa del Mundo, ¿no? Tú sabes que hace unos días el dueño del Chelsea, ¿no? Tooth Burley. Sí. Que es americano. 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 ¿Y cuánto compró club? ¿Cuatro mil, puede ser? Sí. Además posee acciones en Los Ángeles Lakers. Ah, ya. O sea, el tipo es un vicio. Sí. Claro. Tiene una idea que ya la expuso. Ha generado algunas resistencias, pero parece que se puede dar. A ver. Llevar los All Stars de Estados Unidos, tanto en fútbol como en la NBA, a la Premier. Es decir, jornadas de enfrentamientos entre los mejores jugadores. Claro. Este tipo de shows que se dan. Amistoso. Amistoso. Claro. Amistoso. Que coincidan con la Navidad. El All Stars de Estados Unidos. Claro. Eso siempre se hace en el básquet y tiene... No, el All Stars de básquet de la NBA es espectacular. Es espectacular. Y en la MLS también hay enfrentamientos entre los mejores equipos. Sería generar en la Premier League, ¿no? Sería un espectáculo. A mí sí me gustan esos retos de los penales. Tiros a través años. Claro. Tiros libres. Los puntos también. La parte de los tres puntos. Claro. O también el remate al ángulo. No, y en la MLS también hay. De ahí a cuatro metros. Pa, pa, pa. No, alguna vez hubo... De 30 a 28, ¿no? Alguna vez la MLS creo que invitó, o una empresa invitó a Rafael Márquez, a Messi, a Ronaldinho, a Palermo a hacer un torneo de tiro libres. Y pagó un millón de dólares al ganador. En la final ganó Rafael Márquez, pero fue bacán porque... Ganó el Rafa Márquez. Sí, ganó el Rafa Márquez. Todos al palo del arquero, ¿no? Vivo eso también. Ya. Sin embargo, hay fundamentalistas en Inglaterra que dicen, ¡no! Ideas... Claro. ...americanas. Gringos, no. Gringas, no. Cuando tienen más... Cuando tienen más... Cuando tienen más... Cuando tienen más... Ya tienen el Boxing Day, ¿no? Tenemos nuestro Boxing Day, así que el señor... Al Boxing Day. Está bien. Que no se metan. Está bien. Pero, pero hay equipos que han visto la oportunidad económica porque esto se vende. Mucho. Hay buena plata. Los hinchas quieren ir. Es que sería de todo. Y habría que buscar un espacio en el calendario. Claro. No solamente es el partido de los All-Star de Estados Unidos contra los All-Star de Inglaterra, sino también una serie de cosas más. ¿Te imaginas un tridente, Salah, Son y Halam en un partido de estrellas? A Gustavo no le gustan los amistosos, pues. No me gusta mucho, se cuidan mucho, ¿no? De verdad que se cuidan mucho. También su rico premio, a quién gana, ¿no? Por eso. O vas a ver, o vas a ver de Modrio del Sal. Para las empresas también. No, no voy a decir eso. Pero acá son jugadores en actividad, pues, Gonzalo. Acá serían jugadores en actividad. Claro, acá son jugadores. Acá es un homenaje. No es un partido de semifinales de la Copa del Mundo, pues. Los homenajes me iban al shopping. De verdad. Por favor, Gonzalo. ¿De verdad? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me interviene? ¿Pintamos toda la casa? Salimos en todos lados, salimos en todos lados. Ya dijo Gonzalo eso. Salimos en todos lados. Está mal lo que ha dicho. ¿Y por qué pintan la casa? Ah, por tu jodito ese. ¡Ah! ¿Qué gritan todo? No me voy a gozarlo. ¿Cómo vas a decir eso, güey? ¿Qué? Es que es un bodrio. No es un bodrio. Es un bodrio. Míralo, 15 minutos. Te reto. Atención. A que lo mires, 15 minutos. ¿A qué vas? 15 minutos, la baba por un pizarro y de ahí se te acabó la baba. Uno sabe a lo que va, a dónde va y qué quiere ver. Ya bueno, esto es perfecto. O sea, vas a ver exjugadores, subitos de peso seguramente. Hay gente que tiene... Hay mucha gente que tiene admiración por Pizarro. Va Mendoza, ¿no? El único peruano. Va Mendoza. Va Mendoza. Tiene patas, tiene Pizarro en Perú, impresionante. Yo pensé que era Roberto Paz. ¿Pero a quién debió llevar de los que no están jugando? A Vargas. Vargas siempre hablamos muy bien de él, ¿no? Es más, han ido a comer también juntos al restaurante del Judo de Luz. Sí, hay varias fotos de los dos en Europa. Son muy cercanos. Lo que pasa es que ahora Vargas creo que está más dedicado al tenedor, ¿no? Bueno. Está bastante, subió el peso, entonces... Ahora, él puede invitar y seguramente le... No, o sea, es que no puedo. Claro, claro. No se sabe. Tiene otro amigo. Según Leao, era muy amigo de Pizarro. De Chibolos, ¿no? Bueno, después de lo que dijo Doña Peta de Pizarro, imposible que Pizarro... ¡Ah, no! ¡Imposible! Además, está jugando en el abadí, ¿no? Imposible. Una disculpa de Pabolo. Pizarro siempre habló muy bien de Carrillo, ¿no? También Carrillo. Está jugando también Carrillo. Después de lo que dijo Doña Peta, luego el doping de... Carrillo también era cercano a Pizarro, pero también... ¡No! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Le tiraba Florcita, pero mucho menor, ¿no? Mucho menor. Pero era cercano. ¿Cuánto? ¿10 años menor? ¿Qué cosa? Pizarro respecto a... Perdón, Carrillo respecto a... O sea, Gonzalo Luis E. Gustavo, selección peruana versus lo mejor de Bayern y Bremen. Ahí está. No, nada. Selección peruana versus lo mejor de Bayern y Bremen. Ni gratis. Carrillo 91. Te decían, Gonzalo, hay un bolo... Nada. Fuera el bolo. El bolo, el de Tacna. Bueno. Entonces, tenemos que el martes 4 de octubre... Es un lujo para que un jugador peruano se retire a nivel internacional. Hay un lujo. Es un lujo. Definitivamente. Pero si no lo quiere nadie... Yo no sé si no lo quieren o no, pero es un lujo porque genera convocatoria, el club le organiza el partido, van figuras internacionales. Eso no sucede. No, no pasa. No es común y va a ser difícil que de aquí a los próximos 20 años... ¿Pero por qué un jugador? Un futbolista trascienda como Pizarro a nivel internacional. ¿Es como si fuera de Luxemburgo Pizarro? Bueno, no sé. Habrá que preguntarle luego a quién invitó o quiénes nos pueden ir. Está molesto, parece el Vargas Llosa, el fútbol. ¿Ah? ¿No quiere ver al grande en Perú? Con el chorre. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Apóyame. Yo he viajado con ellos. Ni se dirige la palabra. ¿Está todo así? ¿Sí? Pizarro no le dirige la palabra a los que juegan en Perú. Por eso te digo todo. ¿De verdad? ¿No estoy metiendo? ¿Debería estar o no? ¿Ah? Autori debería estar. Autori. Bueno, va a estar Autori viendo a ese partido. Debería estar así. No, pero era muy cercano. ¿Ya quiere la parodia de J.B.? Era muy cercano también. No, lo peor que podría haber hecho exitoso es comprar ese partido porque no venía. ¿Tú no venías a estar? No, no venía. O sea, se declaraba en rebeldía. Sí, sí, que me descuente. O sea, mandaba a Burofax. ¿Tienes meses? Burofax, ¿ah? Burofax. Horroroso, insoportable. Un somnífero. ¿Sí o no? Para mí entretenido. A mí cada vez entretenido. Le da curiosidad. Resfrío y gripe, sin solución. Que se vayan, que se vayan. Dolor de cabeza y congestión. Que se vayan, que se vayan. Dolor de cuerpo, quebritos. Que se vayan, que se vayan. Paren, chicos, paren. Tómate ahora tu desamor y cantemos juntos esta canción. A los síntomas del resfrío y la gripe. Que se vayan, que se vayan. Dexabrón, pídelo en tu farmacia más cercana. Confianza de siempre. Ahora tenemos todos un nuevo amigdazol. Que viene para ayudarnos contra esa infección. Para las heriditas o para un gran dolor. Siempre te recomiendan que uses amigdazol. Nueva amigdazol plus con tirotricina. Alivia la carraspera y el dolor por heridas, lesiones e infecciones en boca y garganta. Sí, mi amor. Confianza de siempre. Salva una olla. Cumple un año. Y exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan. Únimos fuerzas y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Gracias a sus aliados, exitosa entregó más de doscientas toneladas de alimentos a doscientas cuarenta ollas comunes. Que la elección de resistencia y solidaridad sigan recibiendo tu apoyo. Salva una olla en exitosa. Anuncia con Universal LED y su nuevo formato 3D. Impacta a tus clientes con nuestras pantallas de alta definición. Ubicadas en los puntos más transitados de Lima. Además, el único circuito de señalizadores y kioscos publicitarios en Miraflores. Con más de setecientos elementos. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Salva una olla. Cumple un año. Y exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan. Únimos fuerzas y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Gracias a sus aliados, exitosa entregó más de doscientas toneladas de alimentos a doscientas cuarenta ollas comunes. Que la elección de resistencia y solidaridad sigan recibiendo tu apoyo. Salva una olla en exitosa. Exitosa PE. Síguenos en Instagram. Comparte fotos y videos. La noticia contada en imágenes. En Instagram. Somos exitosa PE. ¡Así que me gustó, síguenos en Instagram. ¡Hancha! ¡Va con Penetro la cosa! Al toque, ¿ah? Además hay tres presentaciones Penetro Penetrito No, no, Penetro, Penetro y Penetro Tres presentaciones diferentes Una que es Penetron es ese Este es de ¿Cuánto trae? 30 gramos Ya, ese es Penetron, pues Más mentol, 10 gramos Ya está 40 No, ¿30 más 100? Está bien, pues 40 Este, el mediano Ah, no, igual La fórmula es igual Yo estoy hablando de la fórmula No, tienes que agarrar el contenido No, qué pelo tú Espérate Acá está Ponle, ponle Este es 100 De 100 gramos Ya está Ese es Penetron Penetron Ese es Penetro Este es Penetro Que tiene ¿60? Sí, 60 ¿60? ¿Es mejorado? ¿No hay mejorado? No jodas Y ese es Penetrito Bueno Chiquitito, a ver Pasa Es tipo JPT Maní 30 más 10 dice 40 No, acá está 30 30 30 gramos De Penetrito J.P.T. Dolores lumbares Que tanto aqueja la ciudad De cargar cosas Claro Artritis Acá, acá Atrás Recuerda que Penetro fuerte Es un producto La parte baja de la columna La zona lumbar Muy, muy De siempre Y cualquier contraatura general Otra parte que está mal De los aductores De los aductores Nadie contra la pared Le dijeron Si no Vas a seguir lesionándote De los aductores Hasta que el tiempo Ya está Tranquilo No triunfeó en la Juve Porque le gustaba mucho La noche La noche bastante La noche de Turín Dice que es complicada Igual también Igual Le pasa Tenga Vidal Vidal se rendía Pero también le gustaba Mucho la noche Vidal en la Juventus Y entonces la Champions Es en 12 Sí Bueno Va a estar Alianza Melgar Sí Va a estar bueno Yo no lo veo emocionado Con el tema de Oye, va a jugar Tapia Aquino Lo que ha pedido tanto Gonzalo Me acuerdo Cuando jugaba Brasil Y dirigía Dunga Gonzalo se emocionaba Cuando veía a Josué Y a Mineiro Y eso que Ah, de verdad Escúchame No No se emocionaba Era Josué Mineiro Y uno más Y uno de esa marca más Que eran todocampistas Escúchame En el 94 Dunga O Carlos Alberto Parreira Usa Dunga ¿No? Como un volante Sobre todo Caudillo Claro Recuperador de la pelota Pero le puso una moto Al costado Mauro Silva Mauro Silva Sí Que era una cosa Impresionante Y atrás se jugaba Este Marcio Santos ¿No? Y el otro era Marcio Marcio Santos Marcio Santos Y el otro central ¿Quién es el otro central? ¿Aldair puede ser? Aldair ¿Puede ser? A ver si buscamos Porque no me acuerdo Aldair Branco Jorginho Y después entra Cafú Claro Y en la mitad de la cancha Era Mauro Silva Dunga Mauro Silva Dunga O sea Dos volantes de condición Neto Creo que Masiño 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 sienta a Raí 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 arrancó un partido Raí Después Leonardo Y arriba La gran dupla Pero la mitad de la cancha Siempre me olvido Siempre me gusta Recerse Mundial Fue el primer Mundial que vi No, pero Este Jan Hay un especial Que dura 20 minutos Sobre Ronaldo el fenómeno Cómo hace todo Para llegar al Mundial del 2002 Ah, claro Qué ves O sea El tipo le dijeron Lo más probable Es que no puedas volver A jugar fútbol Porque no había Una lesión A la rodilla Cuando vuelve Se lesiona solo Prendes que lo patean Entra Y a los 5 minutos Se lesiona ahora Porque él solito Hace la bicicleta Y bueno Pues le va a la rodilla Y de gordo dice Es que el día que Que Levantaba el título Yo me eché a llorar Los últimos 5 Lo sacaron los últimos 5 minutos A poner el homenaje Y se echa a llorar Desconsoladamente Y él dice Nunca pensé Llegar hasta este extremo De exigirme tanto Y sentir Que soy tan fuerte Y ser campeón del mundo Goleador con 8 goles En el Mundial Se hizo cargo Se hizo cargo Sí, claro Llegó de la mano ¿Quién se va a hacer cargo De esta selección? Neymar Tendría que ser él Pero parece que No lo ve No le importa Sí, se dio la capitanía ¿Te acuerdas? Se dio la capitanía Él no Es Casemiro el capitán Él la cedió La cedió O sea, ni siquiera le importa La capitanía No ¿Ronaldo era capitán? Mucha presión No, no, no era capitán Tampoco era capitán Siempre se dio cafuno Claro Y Ronaldo vuelve a las canchas Faltando dos veces Claro Para Casi para el Mundial Y Felipe dijo No, este va Claro, 94 98 fue Dunga 2002, 2006 fue de Cafú Y contrasta con aquel llanto Famoso de Romario Que no lo llevan Al Mundial del 98 Del 98 O sea, que también llega Con un tema de lesión De lesión Se recupera después, ¿no? Pero bueno Yo no lo veo emocionado Y en el 2002 El que llegó lesionado ¿No? Y que era muy importante Para Francia Fue Sissou Claro Un desgarro Parece que un desgarro Un desgarro Vendada Tenía la prenda izquierda vendada Bueno, también Pero también pagaron favores También Porque en el 2002 Se daba mucho el 28 Y tío Arrancaron perriendo con Senegal Sí, sí Escúchame El robo que le meten a A España A España Es tremendo En cuarto final Esa jugada de Desbuelos Morientes Pero la pelota ¿Es qué? La pelota estuvo más dentro de la cancha que afuera Se hizo todo para que los locales No, fue escándalos Llegó a Semis A Semis Lo de Corea fue una locura Bueno Escándalo Fue un escándalo Para hablar un poco de la selección Ladroni Estafa A Bayron Moreno En España fue una indignación Lo recibieron a los españoles Como campeones El árbitro ecuatoriano Que dije Italia Moreno Moreno, ¿no? Bayron, ¿no? No, no, no Sí, creo que Bayron A ver, vamos a buscar Siempre se me ve el nombre El ecuatoriano Que dirigió la Italia Corea Bayron, ¿no? ¿Cierto? Bayron, Bayron Claro, Bayron Sí, Bayron O sea, homónimo También del colombiano, ¿no? Sí, pues Ah, no, ese es Dayron Dayron Este es Bayron Este es Bayron ¿Este es el de la cana o no? El de ojo grande El de ojo grande El de ojo grande El de ojo grande El gol de Tomasi, ¿no? Ah, el gol de El de gol de Tomasi El gol de Am El gol de Am Hay un gol que anula Am Hay un gol de cabeza Hay un gol de cabeza Que anula de la nada Creo que a Totti Creo que eso me acuerdo Corea del Sur le gana Dos a uno y tal ¿Y qué? ¿Vamos a hablar de Errores arbitrales O cutra? Pero a ver Hay que hablar de Reynoso también Y de Perú un poco Porque no tengo emocionado Por la volante de Perú Lo que queríamos Tantos acá, creo Coincidemos los tres Después de tiempo Sin duda La primera vez en el año Que coincidimos Es hora, es el momento De Tapiaquino Y ahora Tapiaquino Comprometido en la marca Flores, Cueva Y Carrillo Que lo pueden hacer Sin duda Veremos una volante Al estilo Reynoso Que le encanta Destruir A las volantes Rivales Será parecida A la volante Y al equipo de Gareca En su primera fase En Perú Pero Era muy solidario Acá El agregado Que pones aquí En el lugar de Yotum 4-2-3-1 Comienzo a jugar 4-3-1 Y un equipo Que tenía mucho recorrido Bueno, ahora es doble punta ¿No? Que tenía marcas en el medio Que era difícil llegar Yo sigo pensando Que la primera versión De Gareca Fue mejor que la zona Sí, yo también Ahora, si tú pones Doble punta Estás perdiendo Un jugador Para la recuperación De la pelota Porque a Ruiz Díaz A Ruiz Díaz No le vas a pedir Está bien Pero ya te estás Poblando la mitad De la cancha Y Ruiz Díaz Va a ser el desgaste Un poco A mí no me gusta El que vas a fichar Es la padura Me sorprende Gonzalo Porque toda la vida Habló que Perú Solo punta Nada más Y ahora quiere dos punta Está bien Tú estás Ruiz Díaz Vamos a ver Yo perdí a mis ojos Podemos perder Pero tú siempre has dicho Acá que nunca hemos Hecho nada Con dos puntas Volvemos al clásico Pizarro No puedes estar pensando Que siempre pensaste algo Tienes que cambiar Tienes que pensar diferente ¿Qué cambió entonces? Porque siempre Si le encanta Reynoso Ruiz Díaz Por algo será Pero le encanta de punta De centro delantero Por más que no tenga La característica Es un ¿Cómo va a ser el gol Esencial? De la bajo Lo quiere ahí Lo quiere con la padula ¿Tú crees que lo quiera Con la padula? Sí, claro ¿Tú crees Oscar Que lo quiera con la padula O solo? Yo pienso que Yo creo que va a jugar 4-4-2 Y va a jugar Con Ruiz Díaz Y la padula O más punta Ruiz Díaz Y la padula Retrasado No sé Yo creo que se van a turnar ¿No? Pero me parece Que por ahí va El gusto De Reynoso Así como le gusta Poner también Aquí no hay a Tapia Que no le gustaba A Gareca El técnico Tiene su propia preferencia A mí me agrada Esa volante Creo que van a correr Yo hubiese jugado Con San Marino Pero bueno Él quiere jugar Con San Marino Ojalá que le vaya A un ritmo ¿Un ritmo qué? No, pues con la volante Que tiene Perú Creo que Quiere mejorar Ese tema del ritmo Lógico Jugar más rápido Estrada intensidad Lo que obsesiona Reynoso Es el ritmo Claro Me acuerdo Unas palabras Del técnico Bolillo Gómez En un partido A puertas cerradas Con Santa Fe Y dijo Se acercó a Reynoso En un partido de práctica Danlo amistoso Va bien Y dijo Bien, bien, bien Intensidad Bien, bien Va bien En un partido Con Santa Fe Que se dio a jugar Jugó a pagón Jugaron al día siguiente En la mañana Y dijo Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Pero se acercó A decirle bien La intensidad Bien eso Porque se sorprendió Que un equipo peruano Haga esa intensidad Haga esa presión Está bien Eso es lo que le encanta Y es la marca registrada Reynoso A mí me agrada Que ponga Tapiaquino Desde ahora Lo digo Para mí es un acierto Sí, yo también Se va a demorar Tranquilos Va a demorar Pero seguramente Creo que es lo ideal Para Perú Estoy contento Estoy contento Con este equipo Bueno, vamos a ver Hemos estado 100 soles para México Por su lado 100 lucas a México ¿Has jugado? Sí Me cayó la apuesta del cielo ¿Y regalas el empate o no? Sí No, no No regalas el empate Ah, no regalas el empate Yo te iba a apostar Si me regalas el empate A ver Que odia México Y es así A veces pierden la chaveta ¿Odia México? Calván Odia México ¿Sí? Sí Erick Osor Erick Osor ¿Por qué odia México, Erick? No sé Los tiene cruzados A mí me gusta el fútbol mexicano Tiene carros A mí me parecen muy simpáticos Los mexicanos A mí también me caen bien A mí los periodistas son Puchas, súper humildes Siempre están dispuestos Nunca te dicen Me voy a hacer esto Ahora, pero también Los periodistas también Allá son muy fuertes Recontra, bravo O sea, hay que aguantar No, eso Imagínate eso No vengas a robar Si acá criticamos a los extranjeros Cuando juegan Allá en México es Terrible A los extranjeros Es que son Recontra nacionalistas Allá es 10 veces más A qué bestia Recontra nacionalistas Allá no te aguantan 6 meses No, no, no Ahí arrancan Al extranjero les piden el doble No, si te acuerdas que Reynoso fue Había sido campeón creo Oscar con la U Con Melgar Y fue allá como asistente Claro De ojito feo Y siendo alguien referente Como titular en Cruz Azul Que es un equipo grande Y de acá se fue como técnico Va a Cruz Azul Hidalgo Y va a Cruz Azul Hidalgo Y luego pasa a Puebla Y lo mete a las liguillas Pero va como asistente Con Enrique Mesa Al Puebla Porque vea lo complicado Que es dirigir allá Siendo extranjero No es fácil Es fácil Y cuando mete al Puebla En Liguillas Se dan cuenta que había Un entrenador con potencial Y luego Pero igual también lo criticaba No era ni la segunda Ni tercera Ni cuarta opción En Cruz Azul Lo dijo aquí Un directivo Y al final Por dejarte O no había otro Acertaron Y lo saca el campeón De Puebla Acertaron entre comillas En el sentido de que Bueno ya no hay nadie Bueno ya Ya perrenoso ¿Qué vamos a hacer? Y se sacaron la lotería Porque fueron campeones No lo hacían desde el 97 La última vez Como reynoso Como capitán Le tienen mucho respeto A partir de ahí No como jugador También se ganó su lugar Aunque sea que ya de Perú Venía con títulos Sí pero como jugador No pero verdad Donde fue ganó Como jugador Donde dirigió ganó Bolonesi Campeón La U Campeón Melgar Campeón Cruz Azul Campeón Y peleó con Puebla Exitoso Un técnico ganador Cuando no le fue bien Fue en Aurich En Cristal La gran pregunta Es quién más ni alianza Que iba a venir ahorita O decían que Salas no termina el campeonato ¿Están con el tiempo? ¿O es lo mejor Traerlo ahorita? Pensando de la próxima temporada Para que evalúe el plantel Y tenga idea de lo que tiene Creo yo Y luego plasme lo que quiere Yo creo que sí Pero El fondo blanquiazul ¿Está dando por Ya perdido este O lo puede levantar también Pensando en eso también Depende mucho de ahora también De lo que pase En el partido de esta noche Hoy día creo que se juega La vía alianza Yo veo una alianza A ver Hoy día puede ganar Mucha presión Como ganó en Jaén Sin embargo Es un equipo Carente de funcionamiento Y con bajos rendimientos individuales Sobre todo en ataque Hablábamos de Jairo Concha La bandera Que hoy están en 5 puntos Tendrían que elevar Notablemente Su rendimiento esta noche Para enfrentar A una buena defensa Como es la de Melgar Y después Los Rodríguez No han funcionado Ni Aldair Ni Arley Hoy vuelve a jugar Arley Y el mejor de todos Hace rato Sigue siendo Barcos Pasan los años Lo critican Pero El futbolista Más claro Y lúcido Influyente Y determinante En alianza Pese al bajón De varios Es Barcos Barcos termina ganando El partido En En Steyn Perdón en Jaén Más allá del error Lo que quieras Pero El gol El 1 a 0 Lo genera él De espalas al arco Con el pase Al vacío Obligando al Tato Rojas A pasar al ataque Luego le dice Ya centra Y una vez Centra y gana River entre 3 El centro fue muy bueno también Si fue bueno Pero después Y la pone al palo derecho El arquero Una técnica tremenda Y después el penal Con una frialdad total Un tipo también Con mucha experiencia Con partidos internacionales Goleador de la Copa Sudamericana Barcos sigue siendo hoy El mejor del ataque Y después Con Jan conversábamos El domingo ¿Qué haces con Barcos Pensando en la próxima temporada? La Libertadores Como que Yo no sé Yo creo que Me parece que Podrían prescindir de él Pero Vale alguien Alguien mejor Alguien de nivel Es difícil Es difícil Que se pueda rendir En Liga 1 Y que también pueda aportar algo Garantía de rendimiento A ver Migue se va Sí Sí Arley También Ahora Hoy día arranca Arley ¿No? Sí Arranca Arley Tiene velocidad Por la banda Claro ¿Quién Vuelve Bayón Por cierto Cristian Ramos De hecho es lo suficiente Para quedarse en Alianza De la defensa No es un jorbarato Me imagino Nadie ha dado la talla De la línea defensiva ¿A quién? ¿Se va a quedar Peruzzi? Sí Sí Peruzzi tiene que contar No tiene que quedar Ramos Miguez Yo insisto Miguez se va Lagos En el tema de Alianza Me parece para Libertadores Insisto en un tema de centrales ¿Quién va? Insisto también en un tema De volante mixto Y un volante Un volante Un delantero Claro para que acompañe a Bayón Pero al final a Miguez Lo traen de volante Para la segunda Un lateral izquierdo Con Ligüeta Y Bustos lo cambia de posición Y también Marquez Y lo pone de back ya para Claro después del partido Con Suyana El año pasado Lo pone Con Peruzzi se puede arreglar Volante derecha Con Peruzzi Pero con Lago Está salida y vuelta Tiene la velocidad Para subir Para bajar Es más para atacar No es para ir a uno Exactamente Entonces yo creo que Centrales Lateral derecho Volante mixto y nueve Es que Lago se ha estancado Un poquito Es que es más el de marcar Se acomoda mejor El lateral volante Está ínico No marca tanto No es un Jorge Marque mucho Sí es un lateral Más asociativo Claro Más de llegar Hasta hacer goles Claro Pero después Se ha apagado Y en el medio Aldair Fuentes Claramente no ha funcionado Aldair está Nosotros lanzábamos Un nombre Lejos de Que traigan a alguien Parecido Tipo no sé Un volante mixto Ida y vuelta Tipo No digo él Pero más o menos Parecido tipo Cofi Dacoy O sea De ida y vuelta Un orzán Claro Algo así Un volante mixto Tipo Arias De repente Así Que ataque Que defienda Y si Alianza apuesta Por una columna vertebral Del extranjero Tiene que Tener el 90% De acierto Desde los centrales El volante primera línea Un volante mixto Y después el nueve Por eso Reemplazar a barcos No va a ser sencillo Ok van a decir Si pero la Copa Libertadores No hizo nada Está bien En la Copa Libertadores No funcionó En Alianza Nada Nada Pero en el torneo local De hecho que barcos Y hoy día El garso De tirarse atrás O la Bahía Es un poco Estalía Juar A mí me sorprendió Lo que hizo la Bahía En Cusco Por ejemplo Contra independiente Del Valle De visita Pone solo dos volantes Y luego full atacantes Y en Cusco Pone a Tandazo Pone a Archimbo Y pone al Chacarias Pero ahí tiene dos mixtos Porque Archimbo No es volante de marca Sí pero te pone tres Pero es mixto Pero te pone tres Claro ya no te jugó tan No no jugó No jugó Pere Guedes Arriba con Contra independiente El Valle Tiene que meter 3-0 No no yo me refiero A partido de ida No el de ida también puso Los cintas Tandazo Claro Y Tandazo había jugado Con Deportivo Cali Y también contra Inter Inter acá Funcionó el cliente Claro fuera de casa Siempre creo que debe ser Tandazo con Orsán Pero bueno Claro Y Lavallén siente el fútbol Desde proponer Arriesgar De pisar O ocupar terreno rival No es un Entrenador que especula Y eso le cuesta a veces Y bueno ya está Creo que Melgar hoy viene A pelear el partido A buscar A presionar por momentos Va a ser un duelo Muy difícil para Alianza Y vamos a ver también Los encuentros Por las bandas Jam Por ejemplo Alejandro Ramos Si Le pasa mucho el ataque Y es un atacante Si Tendrá que verse las caras Con Con Lagos ¿Cuáles serán los duelos Más o menos Este Mano a mano Y Paolo Reina Por la otra No Ramos creo Claro Alejandro Ramos Por la banda derecha Creo que es el duelo Lado izquierdo Alianza con Lagos Ahí va a ser Porque Alejandro Ramos Entra muy bien Cuando llega al ataque Es pesa Tira buenos centros Yo creo que después de Avincu Es el mejor lateral derecho Yo creo que Ramos Entra mejor que Advinco Y la Advinco Tiene mejor estado físico No así De vuelta más jerarquía ¿Sabes qué? En los centros que Ramos No, Ramos entra mucho mejor Hablo de centrar González Hablo de centrar No, el otro es más rápido Mucho más rápido Tiene más experiencia ¿Y uno de Ramos Podría jugar en Boca? Deja espacios A ver A ver A ver Te pregunto eso Te pregunto yo Obviamente que es un jugador De selección A Vincu Está donde está Por la velocidad que tiene Y por la selección Por la experiencia Y selección Ha mejorado los centros Pero dime pues ¿Cuántos centros sacaban en gol? ¿Cuántos centros peligrosos Tiene que el delantero la falla? No es que tira buenos centros En el último fin de semana Vimos dos o tres Que se entró bien No tira buenos centros No sé si se acabó Ha mejorado un montón Ha mejorado un montón Sí ¿O no lo estás entrando Mejor a Vincu A la carrera? Sí Ha mejorado Ya está tirando su centro banana Como le gusta Julio César Nunebe Lo que pasa es que Ramos Es más asociativo Es un Es un Lateral que Ramos Ha mejorado Porque sabe que va en un segundo Ahí Nada que controla Le viene Y ojalá que veamos También eso Contra alianza Porque eso es lo que Uno quiere ver En laterales Porque el lateral De su americana Libertadores Gana un segundo ¿Cuál es el sector más peligroso De Melgar? La derecha Para mí la derecha Y por izquierda Tienes a Paolo Reina Que es un lateral De otro perfil Que tiene más marca Que le gusta la pelota Al espacio En cara Tranco largo Y después Por el medio Bueno No va a estar el Chacarias Por cierto Porque acumuló Acumuló Tarjetas amarillas Claro Ahí debería jugar Tandazo con Archimbo O uno de los dos Mazorzán Y luego viene La banda de ataque De la Bahía En que creo que va A plantear un partido Más parecido A lo que hizo Antindependiente El Bahía Ya que Contra Cienciano En el Cusco Claro Bueno Exitosa La reacción La reacción De Erling Haaland Al conocer La velocidad De Julián Álvarez En la FIFA En el FIFA 23 Es una locura Dijo El delantero noruego No puede contener Su indignación Cuando vio En las estadísticas De La Araña En la próxima edición Del videojuego Más popular del mundo Pero que Se asemeja a la velocidad Claro Se asemeja a la velocidad La potencia O sea está rápido Claro No es un poco más rápido Pero él piensa que Le han puesto Muy poco Hay muchos jugadores Que se quejan A tono de broma De la llegada De Álvarez Al City Guardiola Y todos sus compañeros De plantel A base de buenas Atenciones En los minutos Que le tocó disputar Sumada A la intensidad Que le brinda A cada entrenamiento El argentino Mostró tener Buena relación Con Haaland Y el delantero noruego Se encargó De defender A la araña Durante un evento Especial En el que participó Junto a Jack Grealish Cole Palmer Y Nathan Ake Los integrantes De la primera plantilla Del actual campeón De la Premier League Fueron invitados A un concurso A raíz del lanzamiento Del FIFA 23 Ah yo pensé Que era su 23 No este FIFA O sea hablando de FIFA Ahí está Histórico Este es la edición PlayStation Tanto Este es la edición Número 23 ¿Ese juego no? Si claro Es el juego más vendido En el mundo No es el O sea es la edición ¿Cómo se llama 23? Temporada 20 22 23 Por la temporada Ya está El año 98 Pero ¿Cuántas consolas Hay hasta ahora? Bueno hasta PlayStation 5 5 pues 5 Pero viene del año 96 Es una cojo Ese juego no lo juego Pero todo el mundo lo juega El primer juego de fútbol Es el Winning Eleven 3 Que era de Francia 98 Hasta hacerte otra cosa Se manda trepa un cerro Aunque sea Y le regaló a su hijo PlayStation Claro Ya no lo usa Ya no lo usa Porque ya no Porque ya creció Pero en su momento Yo no juego hace Como 5 años Era una diversión para él Sí juega Pero en la casa del PRI Ah ya Ahí está pues ya ves Y que eso Eso lo hace qué Como pelotudo Es un Y sal De ahí Vayan a hacer otra cosa Vayan a montar bicicleta Vayan a hacer todo hermano Vayan a hacer scooter Vayan a hacer Puedes combinar las actividades 5 años que no juego Le presto un bicimoto Ya jugaba hasta las 5 de la mañana Con Eric Osores No, no Yo jugaba Sí, a organizar campeonato Jimmy Neutron Claro Un saludo para Jimmy Neutron Esa era de la vida Eric Osores ha tirado Por lo menos Dos o tres Controles Afuera de su ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Sí es verdad Es verdad Dos Por lo menos No, le gritaba a los jugadores Que se molesta tanto Que tiene el control afuera No, le gritaba a los jugadores No No, no No puede ser lo que estoy viendo No puede ser No, no Increíble De verdad Mi ex vecino San Martín Después regresa con fuerza Muy bien Por todos lados Le gritaba a los jugadores Le gritaba a los jugadores No recuerdo que había votado control Pero sí le gritaba a los jugadores La natural Por fin lo tengo de cerca Señora Qué bien Nos alegra la presencia Ya nos vamos a encontrar Por la estación Gracias señora Muy bien Un capua Un capua No, sí Se arregla todo Se arregla todo Muy bien Sí En cuestión de cámaras Fotográficas Video cámaras Muy bien Y pelotero Pelotero No juega nada Pero es pelotero Él quería jugar profesional Es peloco A mí la buchaya A San Martín No, pero escúchame Es bien machetero Nos referimos al señor Jesús Muñoz Póngale la locomotora Ah, Jesús Muñoz Jesús es un machetero Ah, sí juega Central, ah Central, central Ah, central Central, central No, pero es recontra Machetero Una vez se bajó un chivolo Machetero Y pega por las puras Sí, malero es Malero es Malero es Pero es más buena gente Fuera de la cancha No, fuera de la cancha Sí Pero adentro de la cancha No, o sea Adentro de la cancha es un pitbull Pero tiene nombre Y fue a la cancha Y fue a la cancha Es un chihuahua Pero tiene nombre futbolista ¿No? Jesús Muñoz Jesús Muñoz El pulgoso No se llama Muñoz No, será Germán Germán Muñoz Este pulgoso Este pulgoso también Pero no se llama Germán Sí Bueno, este es Jesús Muñoz Ah, le decían Zambrano Le decían Zambrano Feliz Feliz con esa chapa Vamos con Ocran De Ocran Vamos con De Ocran Ternos Confección, distribución Y comercialización De ropa de vestir Para caballeros, damas y niños Y siéntanos en el centro comercial Gama Cuadra 12 de Gamarra De Ocran Ternos A tu medida Y con la mejor calidad del mercado Búscanos en todas las redes sociales Como De Ocran Mira como los que tienen plata Los que viven la vida De los ricos Los que Tú dices Estos son felices Por donde sea Sin embargo Están sumidos En una crisis En una depresión total Nos referimos aquí A Shakira Es el peor momento De mi vida Eso ha dicho Ha dicho Habló hoy día Por primera vez Shakira Sobre su relación Con Piqué Ahí está Mirá Gonzalo Y los espectáculos Y también Nos vamos hablando De Piqué No empezaste con Shakira El otro se empezó Con una chivola Feliz la vida Y la otra está destruida Y la otra noticia Tiene que ver Con el último partido Roger Federer En su carrera Dentro de dos días Era su último partido He podido ser más profesional Cuando era chivolo Ah claro De él hablan eso Era bien complicado Le metían cachetadas Era bien machirado Rompía raquetas Rompía raquetas Se pintaba todo de rubi Rompiendo una raqueta Era un rebelde Era un rebelde Ahí se fue acomodando El suizo de Basilea Bueno pausa Y rezamos con esas noticias Y más Entérate de las noticias Más importantes Con información precisa En videos De un minuto Síguenos en TikTok Como arroba Exitosa noticias Estibadores Ambulantes Arrenderas Todos los peruanos Que sudamos la camiseta Porque el día a día Dejamos todo en la cancha Al final de cada jornada Merecemos Una buena recompensa Penetroforte Alivia el dolor de espaldas Esquinces Monotones Y artritis Penetroforte Para los que dejan Todo en la cancha Pero ya sabes Yo no te la voy a regalar Pilo en tu farmacia O botica más cercana Laboratorios farmacéuticos Marcos Confianza de siempre En Caja Huancayo Cumplimos 34 años de historia Y lo celebramos Con el mejor equipo Convocamos a nuestro Capitán Pedro Galese Que junto a Luciana Ya no guardan Las ganancias Bajo el colchón Y ahorran en nuestra caja Y junto a ellos Nuestra nueva incorporación Kimberly García Que demostró a todos Los peruanos Que los sueños Sí se hacen realidad Somos Caja Huancayo Una institución confiable Sólida y segura Como la fe Y fortaleza De nuestra gente Caja Huancayo La caja del Perú No esperes más Ven y conoce Nuestro proyecto En Residencial Los Ángeles Ofrecemos lotes En preventa Sin inicial Y sin intereses A un paso de Asia Desde 160 metros cuadrados Y pagando tan solo 1,599 soles mensuales Llámanos ahora Al 923-711-883 923-711-883 Y agenda tu visita Gratis Estamos ubicados En el kilómetro 118 De la Panamericana Sur A 10 minutos Del Boulevard de Asia En el distrito De Cerro Azul Esta promoción Se encuentra sujeta A términos y condiciones Véase en nuestra página De Facebook Residencial Los Ángeles Oficial Visita nuestro sitio web www.megaobras.pe O acércate a nuestra oficina Llegó el fabuloso Kit Balonil Más vendido Ahora Más completo Más rápido Más eficaz Por tan solo 119 soles Con 90 céntimos Adquiera Dos tratamientos Del poderoso The Pros Premium Si lo compra Dentro de las 24 horas Reciba también 30 dosis Del nuevo The Pros 6 Con Juan Arpo Macho Tómalo media hora Antes del encuentro Íntimo Y The Pros 6 Te ayudaría a mantener Erecciones más firmes Y duraderas 30, 40 hasta 1 hora Con The Pros 6 Acción inmediata De seguro Harás feliz A tu pareja El Kit Balonil Prostata saludable Máxima potencia sexual Y larga duración Completamente garantizados Por tan solo 119 soles Con 90 céntimos Pague 1 Lleve 3 Si Pague 1 Lleve 3 Se agota rápido Stock limitado Universal LED Sigue creciendo Ahora contamos Con más de 700 señalizadores Ubicados en las esquinas Más transitadas De Miraflores Ideales para potenciar Tu marca Y generar recordación Además Kioscos publicitarios Dentro de las avenidas Más emblemáticas Del distrito Muéstrate con Universal LED Y eleva tu marca De Miraflores 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Han vendido hasta el momento 9.000 entradas. ¿Cómo va lo de México, Perú? Me imagino que muchísimas personas. Sí, claro. Mucha locana, peruana. Bolivia es mexicana. Ahí está, ¿no? Mexicana. Saludos para Eder Guerra, que está en sintonía del programa desde Estados Unidos. Nos cuenta también que el estadio Audi Field se llama el escenario del segundo partido y tiene capacidad para 18.000 personas. ¿Contra quién jugamos? El Salvador. No, pero en las selecciones sudamericanas hay unas que están peores, ¿ah? Bolivia. No hay rivales, pues. ¿Contra quién juega Ecuador? A ver. Guatemala. Bala, mierda. ¿Contra quién te hubiese gustado jugar si clasificábamos al Mundial? Contra... ¿Te acuerdas? ¿Rivales similares a los que vamos a...? Claro, en vez de Dinamarca podría ser que es Irlanda. Yo dije una frase que se indignó Gonzalo, al final me dio de razón. No se va a acordar, pero... Como siempre. Cuando dejamos de jugar contra Francia, ¿no? Y Paraguay jugó con Francia y me parece que le mete cinco. Y dije, no, vamos a jugar contra Jamaica, Costa Rica. Esos equipos, Costa Rica, Jamaica. Lo miré por decirme. Gonzalo, para seguir con la senda ganadora, Gonzalo, para que ganen y se motiven y la moral arriba. Porque si juegas con Francia y faltan pocas fechas para acabar la eliminatoria de Rusia... No van a golear y la moral baja. Gareca quiere seguir por la senda ganadora, Gonzalo. Tenemos un histórico de México. A ver, un crack, me dicen. Un crack, un crack, un crack. Que lo vimos incluso jugar en la Copa América acá en Perú, ¿no? Claro. Claro, claro. También mundialista. Mundialista. ¡Pabel Pardo! ¿Qué tal, Pabel? Un gusto tenerte realmente, un honor. Gracias, gracias. Igualmente, un gusto, un placer hablar con ustedes. ¿Cómo andan por allá? Bien, bien. Felizmente, no tan asustados como allá después del temblor. Pero creo que ya pasó lo peor en momentos. Bueno, Pabel. Sí, sí, sí. Pasó ya. Afortunadamente no fue tan fuerte. Accidentes, nada. Algunos sí. Pero no, afortunadamente todo bien. Ok. Pabel, ¿cómo ves este partido de Perú contra México? México ya metido de lleno prácticamente en el Mundial. México, la gran duda, ¿no? Si va a jugar este delantero del Wolf, ¿no? Jiménez. Jiménez, que está lesionado, ¿no? Jiménez. Está lesionado, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, hoy México llega con exactamente con los delanteros lesionados, que es el caso de Jiménez, que está en Wolverhampton, el caso de Funes Mori. Y es una oportunidad para un chico que para mí, que obviamente hoy está bien, que es el caso de Santiago Jiménez, que está en el Feyenoord, está haciendo goles, está pasando por un buen momento. Y bueno, eso es una oportunidad también para él. Y el otro jugador sería Henry Martín, que es el jugador de América, que hoy es uno de los goleadores del torneo. Entonces creo que ahí también es una posibilidad que va a tener el Tata Martino para poder tenerlos en el partido contra Perú. Si tú fueras peruano, ¿te entusiasmaría tener a Juan Reynoso como técnico de tu selección? Por supuesto que sí. Sí, sí. Primero hay que saber y rescatar lo que Juan hizo en México, no solo en México, en la selección de Perú. Sí, 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 exitosa. Un histórico, un capitán, que obviamente lo dejó todo siempre en la cancha, gran profesional, y hoy lo ha demostrado como técnico. Entonces es un jugador que va a Cruz Azul, levantó el campeonato, y después como entrenador, después de tantos años, después de 20 años más o menos, llega como técnico y es campeón. Entonces, y también hay que resaltar el trabajo que hizo en Puebla, que hoy Puebla, los frutos que hay, que el técnico Bilar Camón ha tenido, es también gracias al buen trabajo que Juan ha hecho. Entonces yo, la verdad, te soy honesto, confío en que hoy Perú ha tomado una de las mejores decisiones en tener a Juan como técnico, y que lo va a hacer bien, ¿no? Porque es un técnico que es muy profesional, que sabe lo que hace, y eso me parece que para el fútbol peruano le viene bien. Bueno, este... ¿Y a México lo ves clasificando octavos y siendo su principal rival Polonia? No, no, no. A ver, si hablamos de esa parte, de que ya lo vemos en octavos... Sí, tendría ganar la Polonia, sería el rival directo, ¿crees tú? Sí, para mí sí. Para mí el partido más importante, exactamente, es el primer partido para México contra Polonia. Claro, claro. Entonces, creo que México, yo tengo mucha fe que México va a llegar bien. Obviamente, los últimos meses o el último año no son años tan buenos en cuanto a rendimiento, pero pienso que hoy los jugadores ya también saben lo que se juegan, saben lo que es un mundial, saben lo que hoy va a representar el estar y yo la verdad que los veo bien. El partido pasado con Paraguay hicieron un buen partido, lástima que no pudieron concretar dos goles, pero a ver, el fútbol y uno sabe cuando el equipo va en buena forma, en buen camino, y yo creo y siento que esto va a mejorar y va a ser mejor. Claro. Respecto a tu carrera, Pavel, ¿por qué te decían el bebé? Porque en el Mundial del 98, mi gran amigo ahí que es un comentarista, Enrique Bermúdez, era de los más jóvenes, yo tenía 20 años más o menos. Claro, claro, usted era muy joven. Junto con, era muy joven, junto con Duilio Davino éramos los más jóvenes. ¿Quién dirigía aquella selección mexicana? Manuel Lapuente. Manuel Lapuente, ok, ok. ¿Él se la jugó por usted? Claro, claro. Nosotros ya teníamos un proceso importante en la selección, menores en los Juegos Olímpicos. Sí. Y bueno, ahí ya poco a poco nos fuimos adueñando, digamos, en la titularidad, y eso también dio para poder jugar el Mundial del 98 con más o menos 20, 21 años. Claro. ¿Y lo llevó a dirigir Bora Milutinovic? No. Sí, claro. A mí me toca, a mí me toca Bora Milutinovic, es el que me lleva a la selección mayor. Ah, ok, ok, qué buen dato. Sí. Claro, la eliminatoria del 98, nosotros hacemos toda la eliminatoria con Bora Milutinovic, donde calificamos. Sí. Bueno, Bora es el que me lleva a la selección mayor, y ya antes del previo al Mundial, ahí cambian de técnico y es cuando llega Manuel Lapuente. Y en clubes arrancas en el Atlas, ¿no es cierto?, de Guadalajara. Sí. Exitosa. Es correcto. Y yo arranco en el Atlas con 17 años. ¿De qué año estamos hablando? En el 93. 93. 93, 93, ok. Así es, así es. Ya. Entonces, con 17 años. Ahí era el bebé, ahí era el bebé, ahí era el bebé, ahí te pusieron el bebé. Ahí, ahí exactamente, exacto. Es de ahí ya. Y luego ya de ahí paso a Tecos. A Tecos. Ahí también algunos peruanos. Sí. Con Chorrillano Palacio. Ah, con Chorrillano Palacio. O era un jugador, ¿no? Claro, gran jugador. Lo mirabas a la hora que te cambiabas y decías, este no parece futbolista, pero a la hora que entraba a la cancha se transformaba, ¿no? La pegada. Muy flaco él, ¿no? Acá le decían el gafitero, le decían acá. Pero... Mucha calidad. Mucha calidad. Muchísima calidad. Muchísima calidad. No, cuando uno, a ver, cuando uno habla de jugadores peruanos, se habla siempre de jugadores con calidad, técnicos, y este es un caso, ¿no? El caso de Chorrillano Palacio. ¿Cómo marcaba? A ver, antes tenemos a Nene Cubillas, que le manda un gran abrazo, es un buen amigo. Ah, sí. Así es que siempre hablar de jugadores peruanos es hablar de gran calidad de jugadores. No, además Palacio tenía la virtud de que le pegaba exactamente igual de su derecha, ¿no? Sí, sí, tenía muy buen golpeo de pelota. Sí. Después paso a la América. ¿A la América? Ahí parece usted que ya toca la gloria. Ahí me toca tener dos campeonatos. Dos. Ahí con el América. Ya. Y de ahí paso a Alemania, también para ser campeón. ¿A Alemania? Alemania, no me acordaba de eso. ¿A dónde va a jugar? Al Stuttgart. Al Stuttgart. Al Stuttgart. Ah, bueno, qué exitoso. ¿Y qué tal le va en el Stuttgart? Campeón. Ahí salieron los campeones. Campeones, valga. ¿2007 puede ser? Sí, ¿no? También. También. 2007, es correcto. Oye, su carrera ha sido realmente exitosa, Pabela. No se puede quejar de nada. No, no me puedo quejar de nada. Copa Libertadores, me tocó jugar también en Perú, Copa Libertadores, Copas América. Copas América. ¿Estuvo en la Copa América en 2004 acá en Perú o no? Sí, o no. Claro, claro. Sí, 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 sí. Y también disfrutó... También disfrutó... Es cuando le ganamos a Argentina 1-0. Y en el 99... Ah, claro. Acá tenemos imágenes que nos están poniendo. Qué golazo. Claro, ese partido del gol... Qué golazo. Claro. Este es el bofo, ¿no? Y también tuvo oportunidad de jugar contra Perú por el tercer puesto de la Copa América de Bolivia en 99 o no? Es correcto. También. Ahí es donde... El gol del pájaro. Afortunadamente a Perú. Pero también... Paraguay en 99. Pero también ganó las confederaciones a Brasil en un partido recontra histórico, ¿no? Claro. Uno de los mejores partidos que ha habido. Que has realizado en tu carrera. A Brasil lo tenían como de hijo en esta categoría, su 23, ¿no? El que te diga quién estaba en Brasil, para que te sorprendas. Mira, quién estaba en Brasil en ese equipo, esa final. No, pues imagínate. Estaba Ronaldinho. Estaba Dida, de portero. Después, Kaká también estaba. Ellos tenían un equipazo ahí. Un equipazo. Pero México no se achicaba nunca contra Brasil. Como se ocurría con algunas selecciones sudamericanas que miraban y decían, no, imposible. México nunca vio imposible a Brasil, ¿no? No, no. Y creo que México, a ver, es como el otro día que había unas declaraciones del técnico Scaloni. Dice, ojo, México es un rival que siempre se le dificulta a Argentina. No va a ser un partido fácil, ¿no? Entonces, creo que lo que ustedes dicen es cierto, ¿no? En las Copas Américas México lo ha demostrado. Con buenos partidos, jugándoles de tú a tú, compitiéndole a Argentina, a Brasil, que son los grandes, a Perú, a todos, ¿no? Entonces, creo que tiene esa posibilidad México que lo hace bien. Y tú como asistidor también de los nueve, te tocó también compartir ahí con el Pájaro Hernández, con Borghetti. Pero Perú tiene un jugador ahora en el León, Santiago Ormeño, acá es criticado, le falta gol, su mejor momento fue en Puebla. ¿Qué cree mejorar? ¿Qué crees que tiene tiempo para mejorar? ¿Qué cosas no va a mejorar de repente con el tiempo? Porque acá se busca delantero, tenemos a La Padula, en la segunda de Italia, y también está Ruidías, Ormeño. Pero te quería preguntar por él, por Ormeño, que ahorita está en la Liga Mexicana. Claro, y Ormeño ahora está en Chivas. Yo creo que Ormeño, a ver, es un mulador, si uno analiza los números, analiza los juegos, siempre tiene oportunidades de gol. Y siempre está en el área para hacer goles. Es cierto que el León tuvo muy poca actividad, y eso, pues obviamente a cualquier jugador, a ver, si no tiene esa actividad, eso no va a ser posible demostrar la capacidad que tiene, ¿no? Entonces, cuando a un jugador le dan minutos, está, pues es lo que hizo en Puebla. Por eso fue uno de los goleadores del torneo, cuando estuvo en Puebla. Entonces, creo que hoy también el paso por Chivas le va a ayudar, acaba de llegar, ya hizo también su primer gol, un buen gol, define bien, es un buen definidor, es un jugador de área, y es un jugador que, a ver, estando en el área es un killer. Creo que eso es importante para él, para él es, y para cualquier jugador, no solo para él, sino para poder ganar confianza es tener minutos, ¿no? Entonces, creo que es una buena apuesta. Acá en México, obviamente, está muy bien considerado, y tan es así que hoy Chivas está y lo ha contratado también para darle esa parte ofensiva. Pavel, ¿tú eres del club de los 100, o no? Sí, ¿no? ¿De dónde? De los 100. O sea, de los que jugaron más de 100 partidos con su selección. ¿De qué? ¿Sí? 148. Caramba, 148. Impresionante, ¿eh? ¿Entre qué años, más o menos? Desde el 96, mi debut en selección mayor, hasta 2010. Ok, o sea, ¿consideran los Juegos Olímpicos de Atlante, entonces, o no? Claro. Claro, claro, claro. Ahí fueron los Juegos Olímpicos. Le ganaron Italia, ¿no? Exactamente. Sí, me acuerdo en ese partido. Exactamente. Yo quería consultarle por un jugador. Un gran, gran partido. Quien, bueno, creo que lo enfrentó jugando contra Perú, porque, a ver, también le fue bien en Europa, obviamente, en la Premier League, pero a Pavel Parro le toca jugar en Alemania y ser campeón, romper con la hegemonía del Bayern. Sí. ¿Tú te acuerdas de Jol Solano? Sí, correcto. ¿Lo seguías? Claro. ¿Lo admirabas en algo? Claro. Yo desde que estaba en Boca. Claro, claro, desde que estaba en Boca. Parecido. Y alguno decía que tenía un juego parecido al de usted. ¿Y qué técnico...? Sí, un parecido. A mí, a mí me encantaba. Muy buen jugador. Me encantaba la forma de jugar, la calidad, la forma de la pegada de la pelota. Y ni un guate. Un gran volante. Estos volantes, estos volantes hoy que ahora les llaman volantes mixtos, ¿no? Sí, 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 sí. Para nosotros, Eres es un ocho clásico o un mediocampista de ida y vuelta, ¿no? ¿Y qué fútbol le gusta ver? ¿Cuál es el equipo que le gusta realmente ver por televisión a nivel internacional? No estoy hablando de México, ¿ah? No, a nivel internacional, obviamente, la Bundesliga, porque aparte soy embajador ahí con la Bundesliga. Ah, ese embajador, ese embajador del Stuttgart. Sí. Ah, qué bien, qué bien. O sea, no solo de Stuttgart, sino de toda la Bundesliga. De toda la Bundesliga, mire, qué bien. Ahí estamos varios embajadores a nivel mundial. También está Pizarro, es otro de ellos. Claro, claro. Que está ahí, que hemos coincidido. Bueno, me tocó también jugar en contra de él, estando en el Valle. Su despedida es el sábado, ¿sabes? Me gusta. ¿Perdón? Su despedida del fútbol en un partido con compañeros y amigos es el sábado. Para Pizarro. Ah, mira. Para Pizarro en Alemania, en Alemania. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No, es uno de los históricos. Claro. ¿Y qué entrenador de todo lo que tuvo? ¿Usted tuvo a quién? A ver, a Esben Goran Eriksson. La Volpe. Tuvo a La Volpe. Tuvo a... A La Volpe. A Alpeta Pinchichi. A este... ¿Cómo se llama? A Hugo Sánchez. A Hugo Sánchez. Es verdad que a Hugo Sánchez le hacía ver a los delanteros goles de él en el Real Madrid para que mejoren en definición. No, que eso. Así lo contó Bruno Marionia. Es correcto. Es correcto. Es correcto. ¿Qué tal Ewa? ¿Qué tal Ewa? Hay que reconocer que el tapitite no es tan fácil, ¿no? No, un monstruo, ¿no? Hugo Sánchez. Bueno, técnicos, a ver, Marcelo Bielsa fue el que me gustó. Marcelo Bielsa también, allá en México, ¿no? En el Atlas, sí, en México, en el del Atlas, el fue el que me gustó. Claro, claro, claro. Así es. Y me imagino que tiene varias Copas de Oro, ¿no? Que México se acostumbró en un momento a ganarlas seguidas, ¿no? También me tocó, me tocó ahí estar en varias Copas Oro, Copas Américas. ¿Usted sentía que la Copa América era un reto mayor a la Copa de Oro? No, por supuesto. Sí. Eso siempre fue así, igual que la Copa Libertadores, ¿no? Ok. Que también me tocó jugar varias Copas Libertadores final, no me tocó. 2001, no, no estuviste en la Copa América, entonces 2001 que llegó México a la final. ¿No estuviste? No, esa no. 2001 en Bolivia fue. No, no, en Colombia. Colombia, Colombia, Colombia. Colombia cuando viene, no va a haber tantos problemas. Sí, Brasil con... No. ¿Bolivia es 900? No, eso no. Sí. No, Bolivia. Eso no, no me tocó ahí. Claro, claro. Este... Y en total, yo tengo acá más o menos registrados sus goles, pero me gustaría escucharlo de sus palabras. ¿Cuántos partidos tuvo usted como profesional, clubes y selección y cuántos goles marcó? No, eso es... Ahí sí que... Ahí no, la chamba es nuestra. La chamba es nuestra. Exactamente. Quieren que les haga la chamba, ¿no? Yo tengo acá en clubes, tengo partidos 743 con 50 goles, siendo un volante más de condición. Yo te apuesto que la mayoría fuera del área, ¿no, Pavel? Sí, la mayoría fueron de tiro libre, algunos en acciones de disparos fuera del área, pero sí la mayoría, que era una especialidad, que eran los tiros libres. Y qué, de repente, recuerdos de tu paso por la selección mexicana dirigido por Ricardo La Volpe, ¿no? Tú jugabas, también me acuerdo, por derecha, luego pasas a jugar de mixto. ¿Qué recuerdos, qué te enseñó, qué te dejó Ricardo La Volpe, que es un técnico particular, ¿no? ¿Es una revolución realmente dentro de la selección mexicana? Sí, para mí sí, porque, a ver, creo que el sistema, la forma de jugar a mí me dejó mucho, me enseñó muchísimo. Y eso se vio reflejado también en ese Mundial, que después nos quedamos varios jugadores en Europa jugando, el caso de Ricardo Osorio, yo en Alemania, Guardado en España, Salcido o Maza Rodríguez en Holanda, Omar Bravo también en España, Kikín Fonseca en Portugal. Entonces, ahí fue una selección donde vio bastante y que hoy, bueno, Guardado con 18 años debutó en un Mundial, Memochoa también estaba en el tercer portero que hoy, pero entonces creo que esa selección y lo que hizo La Volpe con ese equipo fue un equipo dinámico, un equipo que jugaba de tú a tú a quien sea. Argentina, ¿no? Partidos, por ejemplo, de preparación, Argentina le jugamos de tú a tú, Copa Confederaciones antes, que le ganaron a Brasil, con Argentina también tuvimos ahí un buen juego, jugamos el tercer lugar con Alemania. Entonces, creo que el paso de La Volpe fue muy interesante, a mí me enseñó mucho, me dio mucho, para mí es uno de los mejores técnicos que he tenido y que le he aprendido muchísimo. Ahora, usted más o menos tiene 20 años como profesional, ¿no? Sí, más o menos, 19 años para ser exacto. Ah, 21 años, 21 años, ¿no? Arranca en el Atlas, en el 93, 94 y termina en el Chicago Fire en los Estados Unidos, ¿no? En el 2000. Es correcto, en el 2013. 13, claro, claro. Dejo ahí, ahí me retiro. Caramba, ¿y nunca sufrió lesiones fuertes? ¿Nunca tuvo así lesiones que lo hicieron parar? Gracias, gracias a Dios, no, ninguna lesión fuerte, ninguna operación, pero bueno, hoy me parece que hoy el fútbol me cobra la factura con problemas de la espalda baja, cadera. Ah, todo viene después ya, ¿ah? Con la base 5 ya vienen los dolores, si no avaneces con dolores que están muertos, ¿ah? Claro, claro, entonces, pero sí, afortunadamente no tuve lesiones grandes. Por los peruanos que juegan allá, uno también tiene que ver programas deportivos, saber qué dicen también de ellos, y siempre hay un debate, ¿no? Cuando la selección mexicana pierde, no, que hay que ir con Conmebol, no, que hay que quedarse con Cacá, que no es tan fácil decir, me voy a Conmebol así nomás, por también el tema económico. ¿Te gustaría que algún día, en algún momento, realmente se hable de México en Conmebol jugando acá, o tú no lo ves viable, o no te gustaría de repente? No, a ver, por temas competitivos, deportivos, obviamente que sí, ¿no? El tema que hay que hacer también, nos toca por la zona y la confederación que estamos, pues nos toca a la zona de Concacá. Entonces, eso, no sé si en algún momento, algún día a lo mejor se pueda unir con Conmebol, con Concacá, y eso también, ahí es bien para hablar. Claro. Pero bueno, al final también, también hay que ser conscientes que los viajes son muy largos, ¿no? De México hasta Sudamérica, tiene, depende, ¿no? Obviamente Perú, Colombia, Venezuela son los más cercanos, pero después Brasil, Uruguay, Argentina, Chile tienen prácticamente 10 horas, ¿no? De vuelo. Claro, Pabel. Eso también lo vuelve complicado. Pabel, usted que jugó exitosamente en México, que se va a Europa, la rompe, sale campeón, selección mexicana por todos lados, torneos, este, trofeos. ¿Por qué no seas entrenador? ¿Qué pasó? ¿No le gustó? ¿Mucho estrés? ¿Mucho estrés? ¿Ah? ¿Tenía? Tenía todo para hacerlo, ¿ah? De representación de jugadores. Ah, representación de jugadores, ¿ah? Y en ese aspecto el fútbol mexicano anda bastante bien. Bueno, Pabel, ha sido realmente un honor para nosotros, un gusto jugar, un jugador de talla mundial, ¿ah? Nos podemos, podemos poner esta entrevista a Juan Pablo como una de las mejores que hemos tenido, ¿ah? Te digo, ¿ah? No, al contrario, muchas gracias. Eh, saludos a todos los peruanos, que tengo muchos, muchos amigos por allá, y bueno. No, muchas gracias, Pabel. Muchísimas gracias. Mucho éxito a Juan. Claro, claro. Que es un gran entrenador. Listo, gracias, Pabel, y suerte. Gracias, hasta luego, gracias. Listo, muchas gracias. Ahí está, un crack, ¿ah? Pabel Pardo. Lujo de entrevista. Lujo, lujo. Vamos con Pablo. Ay, se brota la pan, nos hace todo. No, ahora viene, ahora viene. Ahora viene. Dexabron. ¿Y va a querer ceviche? No, 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 no. No, 10 carnes. Tranquilos, no me refiero a los... A carnes. Chicos, invita a la productora. Me refiero a los síntomas, el refrio, la gripe. Y es que con Dexabron, la fiebre, la congestión, el dolor de cabeza, la tosia y el malestar se van al toque. Ya sabes, pide Dexabron en tu farmacia más cercana y haz que los síntomas de refrio se vayan al toque. Dexabron, un producto de laboratorios famoséticos, Marcos, confianza de siempre. Bueno, entonces, este, el tipo le hizo bien, ¿no? Porque se fue a ser empresario un día más relajado el asunto, ¿no? Sí, más tranquilo, porque ser también con la liga mexicana es brava. La liga mexicana... La última, la última, la doy así cortita nomás, ¿ah? O no. A ver. Sal. Dice Shakira, primera vez que declaro, estoy el peor momento de mi vida. El amor... Ay, ay, ay. En Exitosa presentamos Exitosa Deportes, el programa que hace vibrar, para la hinchada. Exitosa Deportes, con Gonzalo Núñez. Llega gracias a Dexabron. En este invierno, protégete con Dexabron. Penetro, para los que dejan todo en la cancha. Exitosa PE. Síguenos en Instagram. Comparte fotos y videos. La noticia contada en imágenes. En Instagram, somos Exitosa PE. Y en toda nuestra patria, siempre contigo, la señal de Exitosa. Mi Perú. Adelante. Mi Perú. Adelante. Mi Perú. Adelante. Mi Perú. Adelante. Que no existan diferencias de costumbres o color. Somos una sola raza, somos una sola voz. No perdamos más tiempo, este es el momento. Un amor, nos con fuerza, luchar por el Perú. Porque Perú es un sentimiento que va por dentro y lo va sintiendo. En el fondo del corazón. Mi Perú. Adelante. Mi Perú. Adelante. Adelante. Mi Perú. Recibe la primavera de la mejor manera. Invierte en un terrero en preventa de 182 metros cuadrados. Rodeado de extensas áreas verdes y una laguna artificial. Por tan solo 48.209 soles al contado. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-711-883. Y aprovecha esta promoción. Estamos ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur. A 10 minutos del Boulevard de Asia. En el distrito de Cerro Azul. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase en nuestra página de Facebook. Residencial Los Ángeles Oficial. Visita nuestro sitio web www.megaobras.pe o acércate a nuestra oficina. Las noticias que otros diarios ocultan. Exitosa las publica. Su amplio tiraje asegura una importante lectoría que lo hace un diario de referencia. Con más información, columnas de opinión, entretenimiento y siempre con la verdad. Exitosa, el diario político. Más vendido y leído del Perú. Salva una olla. Cumple un año. Y Exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan. Únimos fuerzas y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Gracias a sus aliados, Exitosa entregó más de 200 toneladas de alimentos a 240 ollas comunes. Que la lección de resistencia y solidaridad sigan recibiendo tu apoyo. Salva una olla en Exitosa. Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales en Arequipa, la Ciudad Blanca, tierra del carnaval arequipeño y el huititi, el chupe de camarones y el rocoto relleno. Síguenos en los 104.9 de la FM porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. Exitosa Perú Atención y andamos con la calle Ya es oficial, estoy en Radio La Calle 96.1 Radio La Calle en Lima 96.1 Universidad doña Atención Sweety BO Atención Atención Lo El Ministerio de Energía y Minas informó que al haber mejorado las condiciones marítimas necesarias para el normal desarrollo de las actividades de abastecimiento de GLP, desde el lunes 19 se iniciaron las operaciones de carga y descarga de este combustible en los terminales multiboyas de las empresas abastecedoras de gas licuado de petróleo. Asimismo indicaron que estas operaciones han permitido desde ayer regularizar el normal despacho de GLP en las plantas de abastecimiento del Callao a los camiones Cisterna y se estima que en las próximas horas se regularizará también el despacho de estos camiones a los gasocentros y grifos, con la finalidad de continuar abasteciendo a los distintos vehículos que utilizan este hidrocarburo. Y en otras noticias, con motivo de celebrarse el Bicentenario del Congreso de la República, el Banco Central de Reserva del Perú, presentó hoy la moneda de plata conmemorativa por los 200 años de instalación del primer Congreso Constituyente. Fue durante un acto realizado en la Sala Raúl Porras Barnechea, encabezado por el presidente del Parlamento José William Zapata y el titular del directorio del BCR, Julio Velarde Flores. En estos momentos tenemos información en vivo desde San Juan de Lurigancho con Jacqueline Mesa. Contigo Jacqueline, buenas tardes. Muy buenas tardes. Casi 38 mil soles es lo que le deben a la señora Victoria Quispe y a su hija, dueñas de esta vivienda ubicada en la avenida Cantogrande, quienes denuncian que habían alquilado a la señora Estela Calderón Vicerreta, parte de esta casa, y que no les paga hace casi tres años. Y en ese tiempo ellas han recibido agresiones de parte de esta persona. Nosotros estamos en vivo con una de sus hijas. ¿Quién nos va a dar algunas precisiones de lo que ocurrió en esta agresión, señora? Estamos en vivo para Exitosa. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, lamentablemente la señora, por no pagar, un día mi mamá se acerca para cobrarles. Y mi mamá andaba así, pero lamentablemente una de sus hijas a mi madre le da una agresión, le da un empujón, a la cual en este momento está en una silla de ruedas. Lamentablemente no se ha responsabilizado en los pagos y todo lo que hemos necesitado en todo este tiempo. Ahora, nos ha comentado ya que hay una orden de desalojo y que tiene esta persona cinco días para retirarse de su vivienda. ¿Qué es lo que estaría pidiendo en estos momentos? Sí, por favor, suplico en este caso a la Fiscalía Civil, que queda en la cuadra 16 de la avenida Chimón, Zárate, que por favor le pido, le suplico que aceleren mi situación. Le pido porque lo necesitamos cuanto antes. Bien, entonces, este es un caso más donde se está debiendo a una persona que necesita los casi 38 mil soles para poder solventar los gastos que también tienen en esta familia. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Informó ya que la inmensa para Exitosa Perú en Lima por los 95.5 de la FM, Exitosa la voz de los que no tienen voz. En el ámbito regional, estamos conectados hasta Ancash con Nadia Viera. Contigo, Nadia, te escuchamos. Buenas tardes, Mariana. Información en vivo desde Ancash. Hemos llegado a diferentes grifos del distrito de Chimbote, en la provincia del Santa, en donde se ha podido constatar largas filas de transporte que están esperando para abastecerse de combustible. Hemos llegado a diferentes grifos, como PEXA, que se oferta a 1029 el GLP. En Gas Petrol está vendiéndose a 1098 y en Dinogas 1049, lo cual ha aumentado, ya que ayer estaba a 990 por galón. Escuchemos las declaraciones de algunos transportistas. ¿Qué hora se encuentra? No, tengo un par de horas. Ah, sí, a todo afecta ahorita, pero hay que esperar que se normalice todo. ¿En cuánto lo encontraba antes el GLP? Estaba a 750, 780, ahora está ya casi 11, voy a llegar ya. ¿Cómo le ha afectado esto a su bolsillo, usted como transportista? A todo lo afecta, a todo. Porque aparte que ha subido y no hay gas, a veces cola, bueno, dice que por medio de barco que te descarga, pues no sé. Sí, no hay nada abusivo, 1898, ¿qué comemos nosotros después? ¿Antes, en cuánto le encontraba el GLP? Ocho soles y tanto. Ahorita subió mucho, pero es 18 soles. ¿Cómo le ha afectado usted como transportista? Y encima la gente no quiere ni pagar, lo único que se lo lleva es a los grifos, mamá. Y después uno, para llevar el pan de cada día a nuestros hijos, como que tiene que servir más nosotros. Informó para Exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, 90.9 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz. Cuatro de la tarde con diez minutos, tú estás en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima. A continuación, los exitosos del humor, con Fernando Armas y Miguel Moreno. Exitosa presentamos Los exitosos del humor, con Fernando Armas y Miguel Moreno. Gracias. Un abrazo para todos, amantes de la lectura y para la gente de todo el país. Estamos en vivo, somos Exitosa Perú, 21 de septiembre, junto a nuestro productor, como siempre. Cinco años, con Jaime Ayerbe. Uy, qué resistencia, ¿no? Hoy. ¿La resistencia de nosotros o de Jaime? De Jaime, ¿no? Ambos, ¿no? Somos todos locos. Nuestro DJ, nuestro DJ. Hola. Salud a los... Hola. Y esa salud, agudita tiene la voz, ¿no? Pero tiene agudita la voz y gruesa la... La mano, ¿no? La mano, digamos. No, gruesa la billetera. Gruesa la billetera. Les va muy bien. Es un profesional en lo que es. Ahí está. Es un malto que nomás te pone la... ¿Cómo estás, Arturo? ¿Bien? Muy bien. Loquillo, como siempre. Tú sabes que es mi forma de ser. Loquillo más rayado que Pocito Cebra. Más rayado que Pelota de... ¿Cómo estás, Yoshi? ¿Ah? ¿Cómo estás, Yoshi? Más o menos. Hoy día te vamos a alegrar. Ya te vamos a alegrar. Lo veo medio, medio alicaído, medio triste, un poco resfriado. En fin. Ahí está, ¿ves? Se le ha descolgado también el... Ya. Después te explico. Ahí está Jaime coordinando, ¿no? Coordinando el... ¿Qué está coordinando? ¿Qué hace Jaime? ¿Qué hace Jaime? Jaime, donde algo pasa, ahí hierve. Ahí hierve. Es su apellido, ¿no? El conocido Jaime. Vamos a presentarle los titulares de hoy 21 de septiembre. Bienvenidos. Bueno, has querido decir, como dice Arturo, déjalo a tu pieza y vamos a... No, no, no. Me has mandado en directa. Me has mandado en directa. Sí. Estamos en vivo. Somos exitosa Perú. La voz de los que no tienen voz. Mi nombre es Nicolás de Luca. Y esto es Hablemos Caro. Ajá. Esto es increíble. ¡Ajá! Esto es realmente sorprendente. Es algo que simplemente no se puede creer, pues. Ya. Presidente Castillo, hágalo ahora. Dile Pepa. Esto ya es lo último. Ya ni Susy Díaz se atrevió a tanto. Ni Susy Díaz se atrevió a tanto. ¡Tanto! Candidata a Municipio en la Región San Martín se calatea. ¿Qué cosa? No. Así es. Y hace campaña en OnlyFans. ¡Ay, qué rico! ¡No! Totalmente peladita. La quemó a la... Impresionante, impresionante. Dicho sea de paso, está más buena que la chuecona. Esto es increíble. Miren ustedes lo que hacen los políticos por ganar votos. Oye, tiene votos secretos, ¿no? ¿Qué tal ánfora? No, tiene el voto... Digo, el voto secretos. Digo, y una ánfora tenía. También viene el roto que no te conviene. En Chile, sí. En Chile depositaron a trabajador 300... ¿Cómo escuchan? Jaime, ¿cómo no nos sale salario? 300 veces más de su salario. Ni siquiera eso le paga la tinca. Y se esfumó. Salió más rápido que escupitajo de trompetista. Salió sin dejar rastro. Está más desaparecido. Pero sí, más desaparecido que las nalgas de Laura Bosa. Es de verdad, ¿no? Laura no tiene, ¿no? ¿Por dónde hacer? Y ella se limpia con papel higiénico o serpetina. Ya parece un arroz con pollo blanco, no tiene culatro. Está impresionante, ¿no? ¡Estamos en vivo! A Laura le dicen Doberman. ¿Por qué Doberman? No tiene rabo. ¡Estamos en vivo! El día de hoy es simplemente tan increíble. ¡21 de septiembre! Ajá. ¡Atención, Kerly! ¿Kerly? Eso es pecado. Tú también, Cachaza. Seguimos festejando el cumpleaños de Kerly. Seguimos festejando el cumpleaños de Kerly. Escucha, Kerly. Si tu pareja te prometió matrimonio y luego no cumple, puedes demandarlo. Sí, al infeliz por daños y perjuicios. En la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. ¡Basta ya! 17 años de novia. Es impresionante. Y no se casan. No, ese es para meterlo en cadena de pedespeto. Hay 10 años más, por si acaso, señor Kerly. Lo justo. Recién se entera que puede accionar contra el novio. 17 años de novia. Y no le dan simplemente... Y está pensando, se pierde la mano. Un nebulizado porque... Una profesional, Dios mío. Impresionante. Algo está pasando. Mira, no sabía que había una forma de actuar frente a esta promesa incumplida. En la Corte Superior de Justicia de Lima Norte pueden ustedes demandar al infeliz este año. Tú me has prometido prestarme hoy día 100 soles, mi querido Miguelito Moreno, cabezoncito de mi alma. Y hasta ahora no me lo han prestado y yo te puedo demandar también. Así es. O sea, ya de boca. Tú prometes algo y ya... O sea, los políticos van presos. Ellos prometen, prometen que no cumplen. Es hora ya. Es hora ya. Es que le ha prometido, no. Le ha prometido catrimonio, que es distinto. Porque quieren una cosa primero y después lo otro. Cobardes. Y en otras deformaciones, señoras y señores, telarañas y telarañas de cables invaden los cielos de Lima. Y las empresas no les retiran, pese a que el Congreso le ordenó, sí, el 9 de junio, hay kilómetros de cables infácil, pueden hacer una vincha para la cabeza de Miguelito Moreno. O una correa grande, grande, grande y larga para Randy Calandra. La voz de los...